Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 21 por Gatos en el campo de batalla. Sigues pintando aquí, no salgas de la tienda, ¿sabes? Pero yo sé. En medio de la oración, Yinli no se quedó quieta, asintió obedientemente y observó a Shia Mujuan ir a la puerta. El gato también saltó del alféizar de la ventana, saltó ligeramente, se acostó sobre el hombro de Natsume y salió. Tan pronto como Shia Mujuan salió del restaurante, la calle Junji en medio de la noche era la misma que antes, no desierta. Por todas partes, en las animadas calles, hay sombras que no vuelven a casa por la noche. Kat, dijiste que la persona extraña está justo afuera de la tienda y ha estado vigilando aquí, ¿verdad? Brillante. El sistema afirma. Natsume Yuanichi también lo ha encontrado antes. El oponente es un hombre poderoso de otro mundo que accidentalmente entró en la Boundary Street. Y después de que esas potencias notaron el aliento inusual de Shia Mujuanji, corrieron hacia la puerta del restaurante. Para lidiar con ellos, Natsume Yuanichi tiene su propia rutina. Una rutina que no afectará al normal funcionamiento de Junji y Onestreet. Aullido. Yobi. Frente al restaurante, al lado de una tienda que vende pequeños juegos pirotécnicos, dos personas estaban de pie en la sombra debajo del árbol, estaban vestidos de negro, con máscaras y portando armas. Junji y Estrek tienen muchas sirvientas y damascos, por lo que los disfraces de ninja de esas dos personas no son muy llamativos. Parece que no fue ocultado a propósito. Después de decir esto, Shia Mujuan los vio caminar hacia él. Sin pánico, cuando Shia Mujuan, que estaba tranquilo en su corazón, estaba a punto de dejarlos desaparecer de este espacio, uno de ellos sacó el sobre. Es una invitación para ser precisos. Hola, Okage-sama, permítanos transferirlo directamente a usted. Okage. Al escuchar la pregunta retórica de Shia Mujuan, los dos también parecían sorprendidos. ¿Loro Kage del País del Fuego, no lo sabes? No he oído hablar de eso, ¿es un actor famoso en la Tierra del Fuego? Los dos hombres enmascarados se quedaron en silencio. El hombre de negro que acababa de entregar la invitación dio un paso adelante y dijo directamente. Si puedes, es mejor que vayas al País del Fuego con nosotros ahora. ¿Te gustaría? El tono de la otra parte era plano, sin ninguna emoción. El invitado Natsume Motoichi recordó que Naruto y Sasuke eran del País del Fuego, pero no tenía la idea de salir de la tienda e ir a los sitios de otras personas para ser invitados. ¿No vienes con Naruto y Sasuke? Volvieron a guardar silencio. No solo eso, sino también para acortar aún más la distancia. ¿Te gustaría? ¿Qué pasa? Antes de que el hombre de negro terminara de hablar, fue interrumpido por un transeúnte que pasó de repente. El transeúnte no tenía cabello en la cabeza, sus ojos estaban apagados y vestía un suéter con la palabra Opa y impresa en él. Están vestidos sospechosamente. Son exactamente iguales al villano de la película que Genos alquiló la última vez. ¿Eres realmente un villano? Aunque quiero descansar, también soy un héroe por el momento. Ante este forastero, los dos hombres de negro no insistieron. El chico de la derecha se disculpó con Motoichi Natsume. Disculpe, vendremos de nuevo. Después de decir eso, salieron de la puerta del restaurante y pronto desaparecieron entre la multitud. Gracias señor. No necesitas que te llamen señor, tienes que recordarlo claramente, mi nombre es Saizumi. Eh, por supuesto. Tan pronto como Shiamu Yuan miró su expresión seria, respondió rápidamente con un tono positivo. Estás usando un delantal. ¿Podría ser un empleado del restaurante detrás de ti? Yo soy el jefe. ¿Alguna comida barata? Barato. Cuando se le preguntó esto, Natsume Yuan se volvió hacia un lado e hizo un gesto de invitación. No hombre calvo del cabo. Como agradecimiento por sentirse aliviado en este momento, quiere el señor Saitama que nuestro restaurante disfrute de la cena. Es gratis. Oh. ¿Cómo se puede hacer eso? Estoy tan avergonzado, pero no es bueno negarse. Dijo Saitama mientras entraba a la tienda, lo cual era algo divertido. Natsume Yuanichi, que lo seguía por detrás, le pidió que eligiera un asiento para sentarse. Puedes pedir cualquier cosa en el menú. Si hay algo más que quieras comer, puedes decírmelo. Si lo sé, definitivamente prepararé una comida que te satisfará. Eso es realmente genial. Admirar a Saitama apunta a un elemento del menú. Toma un poco de arroz con patas de pato. ¿Arroz de pierna de pato? Está bien, está listo de inmediato. ¿Puedo tomar una bebida? Ciertamente. Ante la generosidad de Natsume, Saitama sensei dejó el menú y le dio un pulgar hacia arriba. Fui de compras esta noche, realmente conocí a un buen amigo, wow. Saitama, quien perdió su cabello, suspiró, al menos su suerte no cayó. Nuevo periodo de libros, gracias a todos los lectores por su gran apoyo. Sería mejor si hubiera una recompensa, susurrando además, haremos todo lo posible para compensarla después de que esté en los estantes. De todos modos, cualquier forma de apoyo es muy importante para mí. Pede. Los mejores deseos para los lectores que se han encontrado en este libro. Capítulo 26 Saitama de Versalles, Movido, por colección. Por flores. Por recompensa. Clic clic. Natsume Motoichi hace arroz con pollo en la cocina. Además de las piernas de pollo imprescindibles, también agregó tofu estofado en rodajas, papas de agua clara y verduras en escabeche. Colócalas en los compartimentos del plato de comida rápida, y añade una cucharada de arroz al final para completar este sencillo plato. Pero antes de servirlo a Saitama, Natsume Motoichi sacó el vaso del mostrador. Después de echarle el caldo de huesos, añadir la soja, los huevos, las algas marinas y las gambas secas, espolvorear con un poco de cebollino y acompañarlo con el arroz de muslo de pollo. ¿Por qué Natsume hizo esto? Saitama, que estaba de pie junto a la ventana, se miraba reflejado en el cristal y suspiraba de vez en cuando mientras se tocaba la cabeza calva. Una conjetura, no necesariamente correcta. Este señor Saitama puede estar sufriendo pérdida de cabello, por lo que Motoichi Natsume preparó una taza de sopa. Dejando la bandeja, Natsume Moto colocó un puñado de arroz con muslo de pollo y sopa frente a Saitama. Saitama, que olió la fragancia, no suspiró, sino que tomó los palillos y se preparó para probar los platos. Al ver la sopa extra, no pudo evitar mirar al tendero con curiosidad. Shianu, ¿tú eres? La sopa de huesos con vegetales y verduras puede proteger el cuero cabelludo y tiene algunos efectos en el crecimiento del cabello. Para ser sincero, Saitama no comenzó de inmediato, pero miró hacia atrás en este momento. Antes de convertirme en héroe, tenía el cabello oscuro y espeso, pero desde que comencé a hacer ejercicio para fortalecerme, descubrí un hecho. Es decir, como no había invitados, Shia Muyuan acercó una silla a su lado y se sentó. ¿Me estoy volviendo más fuerte y calvo? ¿En serio? ¿Es increíble después de renunciar a tu cabello? No es tan poderoso, cada vez que golpeó a un enemigo, desaparece de un solo golpe. No es nada divertido ser un héroe. Saitama suspiró. ¿Qué? ¿Matar con un puñetazo? ¿Todavía insatisfecho? ¿Qué es Versalles? Cuando Natsume Genichi acaba de debutar, se convirtió en el más fuerte gracias a sus incansables esfuerzos por salvar el mundo, y también experimentó innumerables dificultades durante este periodo. Desafía al abismo, desafía a los fantasmas, mata a los dioses antiguos, etc. Shia Muyuan lo hizo todo de nuevo. Debido a esto, estaba cubierto de moretones y heridas. Afortunadamente, su velocidad de recuperación fue lo suficientemente rápida. Incluso si solo quedaba una cabeza, podría curarse por completo en tres segundos. Por supuesto, ese no fue el momento en que Natsume Yuanichi era el más fuerte. Aullando. El gato en el alféizar de la ventana dejó escapar un grito, y Saitama y Natsume Moto, que recordaron el pasado, llamaron su atención al mismo tiempo. De todos modos, es así. Perdí todo mi cabello cuando me volví más fuerte, y el deseo que originalmente tenía parece haberse debilitado mucho. Tal vez sea el efecto negativo de la soledad invencible. Quién sabe, espero con ansias una batalla sangrienta con un enemigo poderoso que nunca he conocido. Al contrario de él, Natsume Yuan solo quiere que la vida diaria actual continúe. Voy a empezar ahora. Saitama juntó las manos y tomó los palillos para disfrutarlo. Recoja los muslos de pollo y el tofu estofado, mézclelos con arroz y lléveselos a la boca. Masticar. Masticar de nuevo. Mastica constantemente. Saitama, que estaba en silencio, tragó saliva, levantó la taza de caldo de huesos y tomó un sorbo. ¡Guau! Saitama dejó sus palillos y su taza de sopa, y abrió los brazos un poco exageradamente. El mundo, ha cambiado. Una cocción muy normal, porque se manejó correctamente, todo el cuerpo de Saitama se sorprendió por esto. Las patas de pollo ahora se veían muy grasosas, pero en realidad estaban muy crujientes, no como la carne. El interior del tofu estofado parece contener todas las especias del mundo, y cada bocado es perfecto. Ha pasado mucho tiempo desde que comía algo como esto. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 22 por Gatos en el campo de batalla. Saitama estaba un poco conmovido. Parece que ha recuperado sus sentimientos debilitados y se entregó a la felicidad de disfrutar la comida. Natsume, Natsume. ¿Qué sucede, señor Saitama? Si este plato no es gratis, ¿cuesta 100.000 yenes? Natsume Yuan, que volvió al mostrador, sonrió. ¿Cómo podría ser tan caro? En respuesta a esta pregunta, Iginlili, quien dejó el pincel y guardó el boceto, respondió. El arroz con muslo de pollo en la tienda de Natsume Kun no supera los 350 yenes. Ni siquiera 350 yenes. Saitama estaba sorprendido y algo incomprensible. Este plato es absolutamente delicioso con caldo de huesos, pero resultó ser menos de 350 yenes. Saitama suspiró después de tomar otro sorbo de la sopa para el crecimiento del cabello. Eso es un milagro, Natsume, definitivamente vendré otra vez. Por supuesto que eres bienvenido. Saitama no habló más, pero probó de todo corazón la mitad restante de la sopa de arroz y huesos con patas de pollo. Cuando terminó de comer, Saitama palmeó su estómago con satisfacción. No está muy lleno, pero es suficiente. No es bueno comer demasiado de esta deliciosa comida al mismo tiempo. Me halagas. No estoy bromeando, Natsume, tu comida es la mejor que he comido. Saitama elogió uno tras otro. Gracias por el cumplido. Iginlili agradeció a Natsume Yuan en su lugar, como la propietaria de la tienda. Después de que la chica de cabello rubio y coletas terminó de hablar, se puso de pie y le sirvió a Saitama un vaso de agua. Hasta la próxima. Por supuesto. Iginlili realmente se convirtió en la esposa del jefe. Saitama bebió el agua del vaso y se levantó de su asiento. Gracias por la hospitalidad de hoy, yo también debería regresar, de lo contrario, Genos probablemente me estará buscando en todas partes. Genos. Mi aprendiz, a pesar de que no le enseñé nada. Regresaré mañana por la noche y llamaré a Kim para tomar una copa. Ese tipo siempre dice quiero relajarme recientemente. Creo que eres un restaurante. Bueno. Hay nuevos invitados que esperar. Saitama se despidió de nuevo y caminó hacia la puerta. Cascabel. La puerta se abrió con un sonido nítido. El pequeño restaurante en Junji Street todavía está abierto para los negocios hoy como de costumbre. ¿Quién será el próximo invitado? Capítulo 27 Haga un viaje al extranjero con anticipación y prepárese para una cita, por favor recolecte. Pida flores. Pida una recompensa. Después de despedir a Saitama, la tienda de repente se quedó en silencio. Natsume Genichi también tiene tiempo para reiniciar el tiempo de investigación de alimentos oscuros nuevamente. A diferencia de ahora, tenía un nuevo plan en mente, planeaba cocinar helado, chocolate y café juntos. El helado es muy dulce, el sabor a chocolate es rico, junto con el café para todo uso que se puede combinar con arroz, ramen, papas y carne de res, ¿no creará un nuevo milagro culinario? Tan pronto como dijo que sí, Natsume Genichi inmediatamente sacó los materiales correspondientes y puso su propia olla de sopa especial en la estufa. Hay café preparado, no te preocupes, el chocolate y el helado no necesitan gastar energía para hacerlos. De esta manera, puede ir directamente al último proceso. Estupendo. Shia Mujuan estaba deseando que llegara y vertió el café directamente en la cafetera. Eiri, que sabía lo que iba a hacer, se estaba tomando un descanso, así que levantó al gato del alféizar de la ventana. Natsume-kun, le daré un poco de leche al general, ¿de acuerdo? Bueno, está en el refrigerador de allí, ya sabes dónde está. ¡Dámelo! Y Inlili corrió al costado del refrigerador, lo abrió y encontró un cartón de leche con una abertura cortada en el segundo piso. Poniendo al gato con la leche, Eiri le recuerda al gato que el sistema se ha convertido antes de ir a buscar el plato. No puedes beberlo directamente. Todo estará bien ahora. Con sus coletas doradas ondeando y su falda volando, Eiri se veía de buen humor. ¿Algo bueno te pasó? Oye, solo creo que cuando salgo con Natsume-kun mañana, tengo una billetera extra amable, puedo comprarte algo barato. Es solo una broma. Si realmente quiero dar un regalo, espero que sea en mi cumpleaños. Por supuesto muy feliz. Eiri llevó la bandeja de la leche a donde estaba hace un momento y sirvió una bandeja para el gato. Por favor, bebe. ¿Aullido? Después de que el sistema se convirtiera en un gato, aunque no le gustaba que lo tocaran como mascota, se sorprendió al escuchar lo que dijo Eiri, tal vez porque podía beber leche. Shia Mu Yuanji no podía adivinar qué estaba pensando el sistema en este momento. Incluso si han vivido aventuras juntos, todavía hay muchos acertijos que no pueden entender. Sin pensarlo mucho, Natsume Yuan primero vertió helado y chocolate derretido en el café. Oh, Ijin Pear, espera un minuto, ¿te gustaría probarlo? No, la cocina oscura de Natsume-kun es demasiado letal. La chica se negó severamente, sin ningún margen de maniobra. ¡Qué pena! Natsume Yuanichi decidió traer un tazón grande sólo cuando llegara el momento. Hubo movimiento en la puerta del restaurante en este momento. La puerta se abrió después del sonido de los invitados que se acercaban. Una chica con cabello corto de color púrpura rosado, ojos marrones, vestida con una chaqueta de traje escolar y una falda plisada a cuadros azul, llegó a la tienda. Tan pronto como entró por la puerta, las cejas de la niña se arrugaron ligeramente y se abanicó frente a ella con la mano. Buenas noches, gerente Natsume, ¿hay un incendio en la tienda? ¿Por qué percibí un olor extraño? ¿Cómo podría haber un incendio? Solo estoy cocinando. ¿Perdóneme? ¿Helado, café con chocolate, sopa guisada, quieres uno? Cuando Natsume Motoichi hizo esta pregunta, Eiri le dio la espalda y le guiñó un ojo a Feisazi, sus pequeñas mejillas se hincharon y se balancearon de un lado a otro. Feisako realmente quería probarlo. Porque sabía que las habilidades culinarias de Natsume Yuanichi eran excelentes. Incluso si el plato que acabo de mencionar es muy extraño, tal vez fue hecho deliberadamente para que supiera de esa manera. Como el tofu apestoso. Huele mal, sabe bien. Es solo que Feisako entendió el significado de Yinglili. Ella asintió levemente y continuó. No es necesario, gerente Natsume, he comido mucho esta noche, así que no tengo hambre. Es así, entonces no viniste a nuestra tienda para hacer un pedido, ¿verdad? La señorita Erina no pudo venir en persona debido al arreglo en casa, así que déjame venir aquí para ver si necesito ayuda. Cuando Feisako dijo esto, no pudo evitar mirar a Katia e Iiri. Lo siento, necesito contactar a la señorita. Haciéndose a un lado, Feisako envió un mensaje de texto. Señorita, no hay un segundo cliente en el restaurante en este momento, por lo que el gerente de Natsume está solo con la joven. ¿Qué dijiste? ¿Solo los dos de ellos? La información fue rápidamente respondida. El intervalo entre ellos se estima en no más de 10 segundos. Feisako entendió lo que quería decir su dama mayor, por lo que se apresuró a enviar el siguiente mensaje de texto. Pero todo es normal, no pasó nada, parece que todavía te importa mucho. ¿A quién le importa, habla de eso la próxima vez? Realmente, si no hay nada especial, deberías volver a descansar temprano y no retrasar el viaje de mañana. De acuerdo. Después de terminar el chat de mensajes de texto, Feisako se enfrentó a los dos nuevamente. No parece haber muchos clientes en la tienda hoy. Tal vez debido al lunes, todos tienen trabajo que hacer. El restaurante de Natsume Genichi no siempre está animado. Durante este periodo, tampoco estaba disgustado o frustrado. Es una bendición poder cocinar en paz. Parece que no hay necesidad de ayuda. Si puedo, me despediré primero. Feisako se inclinó cortésmente para despedirse. Por supuesto que puedes, mi pequeño restaurante generalmente no necesita mucha gente. Está bien, acompañaré a la señorita mayor la próxima vez. Adiós. Después de todo, Feisako salió de la tienda. En este momento, afuera del restaurante, en la calle, hubo un trueno en el cielo. ¡Guau! Llovió mucho. Natsume Yuan, que corrió hacia la puerta, miró hacia afuera. En el techo y en la calle, la fuerte lluvia repentina salpicó una capa de niebla blanca, como una gasa blanca brumosa. Mirando hacia otro lado, la cortina de lluvia que oscurece el cielo desdibuja el paisaje urbano, salpicando saltos de agua aquí y allá, cayendo entre los marcizos de flores y la hierba. Aullido. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 23 por Gatos en el campo de batalla. Sí. Asustate temprano hoy. Preparándome para mañana. Pera pera inglesa. Estoy aquí, te llevaré de vuelta. Cerraré la puerta hoy y descansaré temprano para la cita de mañana. Muy bien. Iginlili corrió al lado de Natsume Yuanichi. Estoy deseando que llegue. La voz de la niña desapareció gradualmente bajo la lluvia, pero la alegría nunca se disipó. Capítulo 28 La conejita en el centro comercial, para coleccionar. Para flores. Para una recompensa. Después de que Natsume Yuanichi, que estaba bombardeando y cerrando la puerta, enviara de regreso a Iginlili, duermió hasta casi el mediodía antes de levantarse. Después de reiniciar el despertador que aún no había sonado, Natsume Yuanichi, quien pronto se despertó, se estiró por costumbre. Miró hacia adelante en este momento, y el gato blanco y negro estaba sentado en el nido, y su cola seguía golpeando el plato vacío a su lado. Natsume Yuanichi, que sabía que la otra parte quería beber leche, levantó al gato y caminó hacia la cocina con un plato. Deberías hacerlo tú mismo la próxima vez, no hay presión de todos modos, ¿verdad? Decir no quiero interferir demasiado con este avión, duele a mentiras. Shia Mu Yuan no dijo mucho, sirvió leche para el gato y salió temprano después de comer algo casualmente. La hora acordada con Iginlili era la una de la tarde, y la hora que se mostraba en el teléfono móvil solo señalaba las décimos segundo, por lo que Natsume Yuan podía hacerlo con facilidad. Te dejaré la limpieza a ti. Aunque esos televisores y computadoras no son importantes, las cosas en el cofre del tesoro deben protegerse. Shiao, Shiao. Está bien, compraré un poco de leche de frutas cuando regrese. Shia Mu Yuan, que tenía el sistema vigilando obedientemente su propia casa, salió del dormitorio y caminó hacia el lugar acordado. Habló con Eiri por teléfono y los dos se encontraron en la estación en el lado este de la entrada de la calle de cruce. Natsume Yuanichi, que llegó allí media hora antes, sacó su teléfono móvil y esperó mientras jugaba. De vez en cuando, las mujeres que pasaban le lanzaban en secreto algunas miradas más. ¿Es porque tu ropa es rara? Shia Mu Yuan, que estaba desconcertado, alisó el flequillo frente a su frente y tiró del dobladillo de su camisa, sintiendo que no había nada malo. Diez minutos después, una figura familiar apareció en el campo de visión. Natsume-kun. Una chica rubia con dos coletas llegó corriendo saludando. Iginlili, que usa un sombrero para el sol en la cabeza, lleva un vestido corto de tirantes blanco en este momento, y sus esbeltas piernas están envueltas en calcetines negros por encima de la rodilla como de costumbre. La mano izquierda lleva un bolso rosa femenino, y los zapatos de tacón alto de verano azul claro están en sus pies. Todo el cuerpo está lleno de una atmósfera juvenil. Frente a esta chica bien vestida, Shia Mu Yuan bajó la cabeza. ¿Debería usar un traje de hombre para una fiesta? Natsume-kun así también es muy guapo, así que no importa. Gracias. ¿Qué hay de mí? La niña traviesa se inclinó hacia adelante como un demonio y preguntó con ternura. No deberíamos estar aquí, deberíamos llevarlo a la pista. ¿Es esta una historia terrenal? Jaja, el elogio de Natsume-kun es demasiado torpe. De todos modos, la ternura ha terminado. Muy bien. La cara de Yinglili se puso ligeramente roja, no pudo evitar presionar el ala de su sombrero, respiró hondo y se ajustó, entonces vayamos a la ciudad de los muebles, no está lejos de aquí. El equipo en el restaurante está personalizado directamente. Todavía no he comprado los muebles personalmente, así que esta vez te molestaré. Creo que Natsume-kun debería salir más. Esta opinión puede ser aceptada. Tal vez cuando esté libre, puede venir a un servicio de entrega de alimentos puerta a puerta. Me pregunto si Ganju, Shanna y otros invitados están dispuestos a ordenar, o si a todos les gustan los platos frescos. De lo contrario, ¿a cuántas sucursales vienes? Pero Motoichi Natsume tiene muy pocos empleados en el restaurante, excepto que él es un gato, e incluso si agregas a Erina, que es una ayudante temporal, solo hay tres. Además, los gatos no pueden cocinar, después de todo, no es el rey de la cocina en algunas animaciones. Sin pensar demasiado, Shia Mujuanji acompañó a Yinglili para caminar hacia adelante. Voluntariamente se movió a una posición cerca del camino de entrada, protegiendo a la niña por dentro. Incluso si no sabe cómo ser seductor, Shia Mujuanji todavía tiene este conocimiento. Después de comprar los muebles, pueden organizar el servicio puerta a puerta. Si todavía hay tiempo, ¿puede Natsume-kun acompañarme a comprar ropa? Bajo el cielo despejado y la brillante luz del sol, Yinglili, que pasaba junto a un macizo de flores, le pidió al restaurante de Natsume Yuanichi que abriera hasta la madrugada, lo que significa que tiene una tarde libre. Por supuesto, ¿qué ropa quieres? ¿Comprar recientemente? Trajes de baño y faldas de verano. ¿Vas a la playa? Eiri dio unos pasos hacia adelante y se dio la vuelta con su bolso en la mano. ¿Natsume-kun también va? No es seguro, mi restaurante todavía necesita estar abierto. Bien, Yinglili mostró frustración. Al ver la apariencia de la niña, Shia Mujuan pensó por un momento. Tal vez también pueda abrir temporalmente una casa del mar junto al mar. En realidad, voy a planear. De hecho, es el sistema de preguntas. A pedido de Natsume Yuanichi, ese gato selló más del 99% de su poder, por lo que si desea cambiar la ubicación del restaurante extraño, por supuesto que debe negociar. Para decirlo sin rodeos, el propio Shia Mujuanji no sabía cómo resultaría la situación. Natsume-kun, hablemos de eso cuando llegue el momento, hay un centro comercial de muebles enfrente. Al escuchar a Yinglili decir esto, Natsume Yuan miró hacia adelante. Era un edificio de centro comercial de 20 pisos. La gente va y viene por la entrada, que es muy animada. Entremos. Irgin conscientemente agarró la mano derecha de Natsume Genichi y él también la contuvo. Los dos caminaron entre la multitud y entraron al edificio. A diferencia del exterior, el aire acondicionado está completamente encendido, refrescante y fresco. Natsume Yuan se tomó el tiempo para mirar la guía de compras del cliente en la entrada, que marcaba los tipos de tiendas en diferentes pisos. Parece que el tercer piso es el mercado de muebles. Natsume-kun, por aquí. Yinglili soltó la mano derecha de Natsume Genichi, se quitó el sombrero para el sol, agitó su cabello rubio con la mano y se retiró a su lado, con la intención de caminar uno al lado del otro. Subamos juntos. Eri, ¿quieres que te ayude a conseguir tu sombrero? No, pero gracias. Los dos subieron al ascensor y llegaron al tercer piso. Tan pronto como salió del ascensor, Yinglili cerró una popular tienda de muebles. Natsume-kun, esa es la tienda, mi madre y yo, ¿eh? Shiamu-kun, ¿por qué te quedas quieto? ¿Hay un evento aquí? Shiamu-yuan preguntó con curiosidad. No, se dice que solo hay eventos a fin de mes y festivales, y hoy es el comienzo del mes. Entonces, ¿por qué hay una conejita allí? ¿Conejita? Eri estaba desconcertada por las palabras de Natsume Genichi y volvió la mirada en la dirección que él señalaba. Nada, ¿estás cansado de caminar? No, realmente hay una conejita. En el campo de visión de Motoichi Natsume, había una hermosa chica con cabello largo y negro y un disfraz de conejo. Estaba sacudiendo su cuerpo suavemente frente a un empleado, pero la hermana del empleado parecía ser invisible, solo conversaba con sus compañeros. ¿Qué está sucediendo? Shiamu-yuan solo tenía dudas en su corazón. ¿Podría ser un fantasma? Pensando en esto, la conejita giró su rostro. En este momento, Shiamu-yuan y ella se miraron. Natsume-yuan, que desvió la mirada, tomó la mano de Eri y salió del ascensor. ¿Natsume-kun? Vamos a la cafetería a tomar una copa primero. Natsume-yuanichi, quien se frotó la cabeza, sintió que realmente necesitaba un descanso. De lo contrario, ¿cómo puedes ver conejitas en el centro comercial que los extraños no pueden ver? Este capítulo contiene imágenes, haga clic en el botón Ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes. Capítulo 29 Mai Sakura-jima que asaltó el baño, por colección. Por flores. Por recompensa. También hay una cafetería en el tercer piso que brinda descanso. Bienvenido. Después de llevar a Yungri y simplemente sentarse, el empleado en ropa de trabajo la saludó de inmediato. Parece una cantinera, con una chaqueta negra sin mangas con forro blanco y una falda larga debajo. Parece que el café también tiene su propio estilo. Natsume-yuan, a quien no le importaba mucho, miró el menú y rápidamente lo dejó, pidió una taza de café puro. Eiri, que estaba sentada enfrente, lo pensó por un momento y finalmente eligió un cappuccino. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante. Capítulo 24 por. Gatos en el campo de batalla. Inri-ri, que acababa de dejar su bolso y su sombrero para el sol, todavía estaba un poco desconcertada. Natsume-kun, la conejita que acabas de mencionar, ¿no es realmente una broma? Tal vez estoy cansado. ¿Quieres decir visión? Pero este tipo de engaño no puede aparecer en Natsume-kun. ¿Sí o, dije sí? Con su pequeño rostro con una pequeña semilla de melón en su mano derecha, Eiri se acercó tímidamente a Natsume-genichi. Si Natsume-kun realmente quiere ver a la conejita, no es imposible esperar y comprar un juego. Solo quiero probarlo recientemente. Deslizó su mano izquierda sobre la mesa ligeramente y continuó hablando un poco avergonzada. Como saben, hay bastantes heroínas especiales en mis cómics a juzgar por el desarrollo de ellas y las heroínas, tal vez tarde o temprano todos estarán dispuestos a usar conejitas, y no está mal experimentarlo uno mismo en esta vez como referencia. Si es Eiri, puedes usar lo que quieras. Los cumplidos a las niñas no deben ser tacaños. Natsume-kunichi lo sabía muy bien. Pero todavía no podía ignorar a la hermosa conejita que acababa de ver. ¿Por qué está en el centro comercial? ¿Cuál es la razón por la que otros no pueden verlo? Natsume-motoichi solía ser un guerrero, y cuando participó en varias cruzadas, se encontró con muchos fantasmas, pesadillas y sucubos, pero finalmente los resolvió uno por uno. Entonces, frente a este momento extraordinario, él también quiere volver a encarrilar las cosas. Genichi Natsume, el ser humano más fuerte que persigue la vida cotidiana, solo quiere pasar una cita armoniosa y estable. Bienvenido, oye, ¿por qué no hay nadie? La empleada del mostrador vio que se abría la puerta del sensor automático de la cafetería, pero no vio a ningún cliente que debería estar allí con su rostro desconcertado. Tal vez es solo un pequeño problema técnico, sucede de vez en cuando. Otro empleado llegó a su lugar con el café y el capuchino de Natsume-motoichi Eiri. Por favor, disfruta. Gracias. Después de que Jinri le dio las gracias, olió el capuchino que se vendió bien. Oye, ¿Natsume-kun también hace café? No soy muy bueno en eso, en este momento, solo Aitei jugó en la tienda, y la máquina de café especial no se ha vuelto a comprar. Si hay una oportunidad, puedo, que 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 que. A mitad de camino, Natsume-yohan tosió continuamente. Al ver esto, y Jinri entregó un pañuelo. Gracias. Moto Natsume, que se cubrió la boca con un pañuelo, miró a Eiri. De hecho, estaba mirando a la hermosa conejita detrás de Eiri. Se está arreglando el cabello, retorciendo su cuerpo de vez en cuando después de terminar, todo en acción dramática. Lo extraño es que solo Natsume-yohan puede verlo. Ya fuera Jinri, el empleado o los nuevos clientes, no respondieron a las acciones de la conejita. ¿Puedes verme? Cuando Natsume-motoichi estaba a punto de recoger el café, la conejita habló. Hola. Hola. Hermanito. Tú y yo nos miramos ahora, no creas que no lo sé. Hazte de la vista gorda ante el saludo de una dama. Los chicos son muy groseros en estos días. Al ver que Natsume-genichi no respondió, la conejita levantó suavemente la cola de caballo izquierda de Jinri con la mano y la sacudió ligeramente. ¿Qué? Eri, que estaba sorprendida, miró hacia allí y su cola de caballo cayó en respuesta. Natsume-kun, ¿alguien estaba tocando mi cabello hace un momento? Debería ser tu ilusión. Ah. Eri se sobresaltó de repente. El empleado se apresuró. Invitado, ¿qué pasa? No, no es nada, me asusté con un mensaje de texto en mi teléfono hace un momento. Eso es bueno, por favor tómatelo con calma. Después de que el empleado se fue, Eri, que estaba sonrojada como una manzana, se reclinó en la silla. Ella cruzó los brazos alrededor de su pecho. Natsume-kun, existir. Incluso Natsume-kun, la broma de ahora es muy grosera, ¿y quieres arrancarme los calcetines hasta la rodilla afuera? Ah, esto. Natsume-kun vio la sonrisa de suficiencia de la conejita por el rabillo del ojo y tomó la iniciativa de disculparse con Yin-Riri. Lo siento, necesito ir al baño. Bueno no estoy realmente enojado, solo espero que Natsume-kun pueda decir algo por adelantado. La chica rubia frente a ella acarició suavemente el borde del capuchino con su dedo índice, y su rostro sonrojado era particularmente lindo. Prestaré atención, lo siento. Natsume-moto abandonó la escena juntos y se dirigieron al baño de hombres de la cafetería. Corrió al fregadero, abrió el grifo y se enjuagó las mejillas con agua fría. Cuando volvió a enderezar la cintura y levantó todo el flequillo mojado con las manos, una chica ya estaba sentada en el fregadero del lado derecho de Natsume Yuanyi. Es la conejita de ahora. Natsume Genichi, que estaba acostumbrado, se dio la vuelta con calma y miró a la conejita. No eres tú, mi nombre es Mai Sakurajima, hermanito. Mai Sakurajima ayamnó este baño de hombres en este momento. No es hermano pequeño, mi nombre es Shia Muyuanyi. Tan pronto como Shia Muyuanyi terminó de decir esto, esperó una respuesta. Saltó de la conejita en el fregadero. Si no hay flequillo para bloquearlo, será más guapo. Gracias por el cumplido, vayamos directo al grano. Oye, estaba un poco nervioso hace un momento, pero ahora estoy tan tranquilo, Natsume Kun es increíble. Soy curioso. Natsume Yuanyi no permite que nadie perturbe su vida diaria. Incluso la hermosa chica frente a ella tuvo que dejarla tomar una decisión. Si pide ayuda, a Natsume Yuanyi no le importa acercarse. Si ella crea problemas, los resultados son, por supuesto, evidentes. Bien. Al escuchar las palabras de Natsume Motoichi, Mai Sakurajima retrocedió unos pasos y luego estiró su dedo índice derecho, Natsume Kun, dame un poco de tiempo, ¿podemos charlar? Capítulo 30 El síndrome de la adolescencia, para los extraños, es sólo una leyenda urbana y no tiene nada que ver con la realidad. Sin embargo, es real, y los pacientes tendrán síntomas similares a los fenómenos sobrenaturales como escuchar las voces de los demás, ver el futuro de los extraños, crear otro yo y así sucesivamente. Además de los mencionados anteriormente, también ahí hay muchas más situaciones diferentes, si pregunta específicamente, puede saberlo. Frente a esta enfermedad mágica que parece provenir del mundo de las ilusiones, los psiquiatras la ven como una auto-identificación del sentimentalismo. Algunos expertos la ven como un nuevo tipo de síntomas de pánico en la sociedad moderna. Y a los ojos del común gente, también ha surgido el término hipnosis grupal. Natsume-kun, ¿no puedes verme ahora? Esto es un milagro para mí. Mai Sakurajima dijo la historia que quería contarle a Motoichi Natsume. Porque mi síndrome adolescente se olvida. Al principio, pensé que era una pequeña enfermedad cardíaca que desaparecería si me trataban activamente, pero, no funciona en absoluto. Mai Sakurajima, que estaba apoyada en el lavabo, tenía una voz suave y el espejo del tocador reflejaba su espalda, luciendo esbelta y frágil. Así que lo intenté. Llevé el auto a diferentes ciudades y usé este disfraz en diferentes lugares para atraer la atención de todos, pero nunca lo logré. Niña rara. Pero a ella no le importó. Mai Sakurajima solo quería intentar ser descubierta por alguien. Incluso si te conviertes en una persona anormal a los ojos de la otra parte, no hay problema. Tales síntomas son muy extraños. Cada vez que aparecen, todos están alrededor, pero sienten que solo queda una persona en el mundo. ¿Puede Natsume-kun imaginarlo? Ver una película interesante con un grupo de personas, cuando todos están riendo. A veces, eres el único que queda atrás. Mai Sakurajima extiende su mano derecha. Quiero agarrar algo, pero está todo vacío, y el mundo parece comenzar a caer en ese momento. Pero a veces, no odio esta situación, tal vez es soledad selectiva. Pero ella no renunció a lo que quería hacer. Afortunadamente, ahora he encontrado a alguien que puede verme. No es solo ver, parece que también puedo conocer a la señorita Sakurajima. Natsume-moto empujó la mano derecha que Mai Sakurajima le tendió. ¿Sí? Entai. Si yo fuera realmente así, te habría llevado al cubículo hace mucho tiempo. Así es, es mi culpa. Natsume-kun no es como ese tipo raro al que le gusta dejar que otros lo vean beber agua del inodoro. ¿Esta chica lo entendió mal? Shia Muyuanji tenía la intención de llevarla al compartimento, jejeje. Como resultado, la chica lo malinterpretó como traer a alguien para verlo beber agua del inodoro. Fue etiquetado directamente como un Entai real. No tengo ese pasatiempo extraño. Como dueño de un restaurante normal, tengo intereses comunes y una vida común. Ignorando la refutación de Motoichi Natsume, Mai Sakurajima estiró la cintura. De todos modos, estoy muy feliz, no está mal, al menos sé que alguien puede verme. ¿Persistirá este síntoma? ¿O desaparecerá en algún momento? Tal vez, algún día seré completamente olvidado por todos. En ese momento, Natsume-kun puede recordar a la chica linda que se niega a verla beber agua del inodoro, así que seré muy feliz. No puedo ser feliz. Una vez más, él no tiene ese hábito en absoluto. Hice lo que tenía que hacer. Estaré aquí hoy. Lamento molestarte. Deja de jugar bromas. ¿Quién te dijo que me ignoraras? Al escuchar esto, Shiamu Yuan respondió. Porque solo yo puedo verte en todo el mundo. Ah. Mai Sakurajima ahubecó sus mejillas. Estoy tan feliz, siento que voy a ser atacado. Al escuchar el discurso de la niña, Natsume Yuanji no pudo evitar quejarse. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante. Capítulo 25 por. Gatos en el campo de batalla. Al menos un poco de credibilidad si no tienes que leerlo. Estoy muy feliz de que un chico me diga eso, pero desafortunadamente, a Natsume-kun le gustan demasiado los baños y todavía está jugando malas pasadas. Tan pronto como Shiamu Yuan estaba a punto de hablar, entró un hombre. Miró a Shiamu Yuanji, que estaba mirando al aire, lo pensó y retrocedió. Jaja, Natsume-kun es considerado un tipo extraño. ¿De quién es la culpa? Deja de hablar, realmente debería volver, estemos aquí hoy, Shia-Shia-kun. Es Natsume. Perdón por morderme la lengua. ¿Está muy claro? Mai Sakurajima se disculpó nuevamente en este momento. Lo siento, respetuoso y guapo señor Natsume, realmente no me gustas. ¿Cómo fue que me rechazaron antes de confesarme? Después de decir esto, Natsume Yuanichi y la conejita, que no podían ser vistas por otros, abandonaron el baño de hombres y, a la mitad, Natsume Yuan invitó a un par de chicas. Tengo un restaurante al final de Junty on Street. Si estás libre, ven, tal vez mis invitados tengan una opinión diferente. No hay nada nuevo en invitar a chicas así. Señorita Sakurajima, mi madre también es Sakurajima, ¿quieres que le informe a mi madre y la deje venir? Natsume Yuanichi cambió su boca. Señorita Mai. Existir. Eres bienvenido aquí. Estaré allí. Mai Sakurajima respondió en un tono positivo y salió primero del café. Después de que la conejita desapareció, Natsume Genichi volvió a su asiento. Natsume-kun, el café está frío. Perdóneme. Fue un error que Natsume Motoichi tuvo que soportar cuando dejó a Jingli en el asiento en una cita. Bebió el café frío y le pidió al empleado que mirara a Jingli mientras se registraba. Pera pera inglesa. ¿Sí? Te trataré hoy, ve a donde quieras ir. En realidad... Eiri, que todavía estaba un poco insatisfecha en este momento, recuperó su fuerza. Yo no miento a mis invitados. Oyéndolo decir eso, Eiri lo negó. No soy un invitado hoy. Porque ella tiene una nueva identidad. Es decir, soy la cita de Natsume-kun. La cita de hoy acaba de empezar. Capítulo 31 Los adolescentes y las niñas aquí, para la colección. Para las flores. Para las recompensas. Adicional, es realmente juvenil. Al escuchar la conversación entre los dos, el empleado del café suspiró suavemente. Eiri, que se sintió sobreexcitada, se sentó obedientemente, se convirtió en un gato dócil, tomó su sombrero para el sol como escudo y se interpuso entre ella y Natsume Genichi. Después de pagar la cuenta, Natsume y Juanichi invitó a Jingli a partir juntos. Por supuesto, los dos no se olvidaron de comprar nuevos sofás, estanterías, etc. para el restaurante. Después de confirmar el contenido de la factura, Natsume y Juan pagó en efectivo y luego salió del centro comercial con Jingli y fue al lugar al que quería ir. La chica que llevaba el sombrero para el sol sacó su teléfono móvil y leyó cuidadosamente el contenido. ¿Qué estás mirando? Nada, ¿verdad? Escuché que hay un nuevo acuario frente a mí, ¿quieres ir? Sí señorita. 10 Shia Muyuan extendió su mano derecha como un diácono. Entonces Natsume-kun, por favor guía el camino. Inri también cooperó con su actuación y puso suavemente su mano izquierda sobre él. Los dos caminaron de la mano y se pasearon por las animadas calles por la tarde. De vez en cuando, las nubes se desplazaban por el cielo, bloqueando la luz solar directa, trayendo frescor temporal y sombra de nubes. Cuando pasaron la intersección, un viento impaciente barrió a los dos. Jingli presionó el sombrero para el sol para evitar que el viento se la llevara. Pero su icónica cola de caballo doble dorada revoloteaba sin control, combinada con el vestido blanco en su cuerpo, como si las luciérnagas doradas estuvieran bailando en las nubes. Afortunadamente, no hay mucha gente. Cuando los dos llegaron a su destino, aunque había una fila en la entrada del acuario recién inaugurado, no pasó mucho tiempo. Principalmente porque era poco más del mediodía, muchas personas estaban tomando un descanso para almorzar. Cuando era el turno de dos personas, el empleado con sombrero de delfín preguntó en la ventana. ¿Es una familia? ¿O una pareja? Ahora hay descuentos. 10. Para los extraños, Motoichi, Natsume y Jinriri son como hermanos y hermanas. Sin embargo, hay una gran diferencia en el color del cabello. En este momento, Jingli se acercó a la ventana y tartamudeó. Amor, amor, boletos de pareja, gracias. Está bien, solo un segundo. Después de recibir la respuesta del personal, y Jinriri, que había retirado su cuerpo, también tomó la mano que sostenía y susurró. Estoy ayudando a Natsume-kun a ahorrar dinero. La ganancia del restaurante en realidad no es tanta. Eso es cierto, pero la elección de hermano y hermana parece funcionar. Es lo mismo, los descuentos son lo más importante. Después de que Jinriri terminó de hablar, Xia Muyuan dio un paso adelante, pagó el dinero y recibió dos boletos para la gira. Después de ingresar al acuario con el boleto, es exactamente igual que el centro comercial y la temperatura se enfría instantáneamente. En la entrada de este acuario, se encuentra una columna transparente, con peces de colores nadando en ella, arriba y abajo como un arco iris en movimiento. Tome una vista de cerca de la peda inglesa que se acercó. 10. Esto, Natsume-kun, siempre siento que este pez es muy similar a Natsume-kun. Espera, ¿no es esto un mero? No es como yo en absoluto, es realmente delicioso. Tan pronto como Natsume-moto dijo eso, los peces que estaban interactuando con Jinriri en el borde del cristal de repente se escaparon. ¿Podría ser que tenga un aura asesina? Xia Muyuan se encogió de hombros y dijo que no importaba. Al ver esto, Jinriri sonrió y dijo. Vamos al mundo submarino y debe ser hermoso. Por supuesto, allí mismo. No mucha gente. Jinriri corrió primero, luego saludó a Xia Muyuan y lo siguió rápidamente. Primero bajaron las escaleras. Después de unos 7 metros de profundidad en el suelo, apareció un nuevo mundo frente a los dos. Este pasaje submarino semicircular hecho de vidrio transparente está iluminado por luces. 10. Cuando el patrón de agua se extiende y se agita entre sí, la luz que se dispara en el agua parece convertirse en vidrio blando roto. Se sacuden suavemente, representando el patrón de luz y agua debajo de los pies de todos, extendiéndose hasta el final del pasaje. Natsume-kun, mira eso, es como volar en el agua. Sí. Es lindo. ¿Sí? Natsume-motoichi no acaba de entender la estética de Jinriri. Por supuesto, la ballena también se proporciona como ingrediente, así que lo probaré la próxima vez. Dije, Natsume-kun, sé que eres un excelente cocinero, pero cuando vayas al acuario, no los trates como ingredientes. Tienes razón. Xia Muyuan no pensó en lo que sucedió hace un momento y comenzó a ajustar su mentalidad. Los dos caminaron uno al lado del otro y caminaron lentamente por el mundo submarino. Diez. Ocasionalmente, habrá una familia de tres fotografiados con vidrio, o una pareja tomando una foto grupal cuando atrapan un tiburón que pasa. Para sorpresa de Natsume, Eirino pidió una foto. Es tan hermoso, se siente como si estuvieran volando. Para los peces, probablemente también estemos volando. Natsume-kun está diciendo algo extraño otra vez. ¿Qué decir en una cita? Natsume Yuanichi se detuvo antes de salir del acuario. ¿Quieres tomar una foto? Ve allí y dispara. Eiri, que estaba de pie cerca de la salida, señaló el dispositivo no muy lejos. Era una cámara adhesiva con un patrón de platija. Otro nombre para la platija es Pez del Amor, que de hecho es bastante apropiado. Está bien, no lo he intentado. 10. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante. Capítulo 26 por Gatos en el campo de batalla. Al igual que Natsume-kun, casi nunca he tenido contacto conmigo. Los dos que probaron la cámara fotográfica por primera vez entraron. Seleccione el número de personas. Dos personas. Por favor, confirme el fondo. Océano. Por favor, confirme la acción. Los dos se miraron y Eiri hizo clic en celebrar. Por favor, siga el video para realizar acciones relevantes. La cuenta atrás comienza. Motoichi Natsume y Eiri miraron la pantalla. El primero es espalda contra espalda. Perfectamente logrado. 10. El segundo es tomarse de la mano. No hay problema. El tercero es, abrazo de princesa. Comienza la cuenta regresiva. 3. Jim Lili, prepárate. Ah. Natsume Genichi levantó a la niña como una princesa y sonrió a la cámara. Hacer clic. Después de una serie de operaciones, los dos finalmente completaron la foto. ¿Por qué se siente más agotador que luchar contra monstruos antes? Tan pronto como Natsume Moto, quien se quejó de sí mismo, caminó hacia el lugar donde tomó las fotos, y Jim Lili ya había llegado allí primero. El disparo, parece ser muy sutil, Natsume-kun. Déjeme ver. 10. Al tomar la foto, Shia Mujuan descubrió que parecía un poco borrosa. ¿Te gustaría tirarlo y hacerlo de nuevo? No, no lo tires, está bien, porque es la primera vez que tomamos fotos. Inri Rizos tuvo la foto y sonrió brillantemente. Vuelve la próxima vez, Natsume-kun. Bueno, yo también quiero hacerlo de nuevo. Los dos aquí hicieron una nueva promesa en este acuario. El capítulo 30 tiene un pequeño problema, que está en revisión, por favor, perdónenme. Gracias lectores por las flores grandes. Gracias a todos por sus favoritos. Siente al tipo grande que está dispuesto a recompensar el libro. Gracias al caballero que votó por la votación mensual. Barra 10. No hay mucho que agregar, trabajaré duro para ponerlo en los estantes, y espero que lo apoyen. Capítulo 32 Mai Sakurajima y el Ninja Boy Para coleccionar Para flores Para una recompensa El clima es soleado hoy y la temperatura es adecuada, pero por favor prepara protector solar y repelente de mosquitos cuando salgas a jugar. Pon otro abajo Hacer clic Mai Sakurajima, que estaba sentada en el sofá, presionó el botón de encendido del control remoto y, con el televisor apagado, lo colocó en el respaldo del sofá y luego se deslizó hacia un lado. Su largo cabello negro cubría sus mejillas y exhaló suavemente. Natsume Yuanichi Mai Sakurajima leyó el nombre de la persona. Tumbada en el sofá, recordó la experiencia de la tarde. Debido a que era la semana dorada, Mai Sakurajima, que no necesitaba ir a la escuela, comenzó a deambular por la ciudad vestida como una conejita como antes. Cuando llegó a la estación, vio a un grupo de estudiantes de secundaria caminando juntos. A juzgar por lo que estaban pensando, ¿deberían haber ido a la playa? Cuando tomaba fotos antes, también iba a la playa. Después de que terminó el trabajo, me llevaron de vuelta al próximo evento antes de que pudiera jugar. Entonces, ¿de qué hablas cuando sales con tus amigos? Intrigada, Mai Sakurajima subió al autobús. Debido a que otros no pueden verla, no hay necesidad de pagar la tarifa, pero como ciudadana respetuosa de la ley, decide hacer las paces cuando llegue el momento. No había muchos pasajeros en el autobús, por lo que Mai Sakurajima trató de interactuar con el abuelo y la abuela sentados en la parte de atrás. El resultado fue como siempre, ¿no podían verse en sus ojos? Mai Sakurajima, que no estaba interesada en continuar en el autobús, eligió un asiento para sentarse. Un paisaje desconocido comenzó a aparecer fuera de la ventana. Grandes almacenes que nunca se han visto, tiendas de canciones que nunca se han escuchado y calles animadas llenas de gente. Si ese es el caso, entonces toma un riesgo. Mai Sakurajima no siguió al grupo de estudiantes, sino que optó por bajar a mitad de camino. Tan pronto como se bajó del autobús, el sol enfatizó su propia existencia y no dudó en balancear su luz sobre la tierra. Ojalá el sol pudiera ser un poco egoísta a veces. Mai Sakurajima, que estaba hablando sola, entró en un centro comercial para escapar del calor. Y aquí, conoció a un chico con el nombre justo ahora. En ese momento, Natsume Yuanichi parecía estar en una cita. Pero Mai Sakurajima no podía dejar pasar esta oportunidad, inmediatamente la siguió. Efectivamente, la otra parte puede verse a sí misma. En ese momento, Mai Sakurajima sintió que su corazón latía más rápido y la sangre bombeaba más oxígeno a su cerebro, lo que la hizo sentir mareada por un momento. Pero el vértigo fue reemplazado por la excitación. Cuando nadie podía verla, fue descubierta por un adolescente. Aunque Mai Sakurajima no cree en los dichos de destinado y el destino se encuentra, ella, que vino aquí por casualidad, que fue descubierta por casualidad, cree que es inevitable. Voy a verlo. Mai Sakurajima también quiere resolver su síndrome de la pubertad. Si Natsume Yuanichi no hubiera mentido, algo podría haber cambiado. Pensando en esto, Mai Sakurajima comenzó a actuar. Primero respondió al mensaje enviado por su gerente, luego corrió al baño, se quitó la camisa y la falda a la mitad y se duchó lo más rápido posible. Después de lavarse, corrió de nuevo a su armario y se sumió en una profunda reflexión. ¿Qué tipo de ropa elegir? También tiene mucha ropa de verano. Cuando antes era modelo, la empresa le regaló unos trajes especialmente diseñados. Ah. Debido a que solo estaba envuelta en una toalla de baño, Mai Sakurajima, que tenía un poco de frío, rápidamente encontró una prenda para ponerse. De vuelta frente al armario, la chica se quedó pensando mientras se secaba el pelo. Solo este. Mai Sakurajima terminó eligiendo un vestido con cinturón negro que solía fotografiar en portadas de revistas en el pasado. Tiene cuello redondo, hombros fruncidos y mangas abullonadas, dobladillo bajo, cinturón desmontable y botones ocultos en la parte delantera para que no tengas que preocuparte por quedarte sin ropa. Después de tomar una decisión, Mai Sakurajima, que se había peinado, se puso un vestido y panty medias, y se puso una chaqueta de tul de manga corta. Debe haber anochecido cuando salimos. Después de que todo estuvo listo, Mai Sakurajima confirmó la hora. En la actualidad 17, 23, debería ser más o menos lo mismo. Pensando en esto, Mai Sakurajima recogió la bolsa cruzada, puso las llaves, el teléfono móvil y la billetera en ella y corrió hacia la entrada. Póngase las convenientes andalias de tacón bajo de 3 centímetros y cierre la puerta con llave después de salir de la entrada. Es lo mismo que salir como una conejita antes. Mai Sakurajima eligió la misma estación y el mismo autobús. Hizo dos paseos, lo que había prometido horas antes, y se sentó en silencio al final. Mai Sakurajima se bajó del autobús en la estación correspondiente cuando apareció la escena que había visto en el pasado. ¿Dónde está esa calle de cruce? Debería haber preguntado antes. Mai Sakurajima eligió salir primero de la estación y caminó hacia el lugar lleno de gente. Planeando interrogar a los transeúntes, encontró a dos adolescentes caminando desde el frente. Sus vestidos son un poco diferentes, en línea con la edad de los dos. Hola, ¿sabes cómo llegar a la calle Junji? ¿Junction Street? Nosotros también tenemos que irnos. El chico rubio de la izquierda respondió con una sonrisa, mientras tiraba de la ropa de su compañero. Sasuke, ¿trajiste todo tu oro? También te di mi dinero de bolsillo. Es tan ruidoso, no soy tan descuidado como tú. ¿Quién es descuidado, pero de vez en cuando se olvida por hambre? Al escuchar su conversación, Mai Sakurajima no pudo hablar por un tiempo. Hermana mayor, solo adelante, ¿quieres ir allí juntas? Bueno, como agradecimiento, déjame invitarte a comer algo. Estupendo. Cuando el chico rubio dijo esto, Sasuke le recordó que se callara. Es ruidoso, Naruto. ¿No es normal decir gracias? Mirando la interacción entre los dos, Mai Sakurajima no sabía si decir que tenían una buena o una mala relación. A continuación, el trío cruzó la carretera y la calle y llegó a la calle intersección apóstrofo punto sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 27 por. Gatos en el campo de batalla. Naruto inspeccionó el vecindario. El maestro Natsume definitivamente no abrió la puerta, ¿vinimos demasiado temprano? Es mejor venir temprano. Sasuke miró al frente. Para demostrar nuestra sinceridad, el maestro Natsume puede estar dispuesto a transmitirnos su super ninjutsu. Los discursos de los dos adolescentes preocuparon mucho a Mai Sakurajima. ¿Podría ese maestro Natsume ser Natsume Yuanichi? Capítulo 33 La melancolía de Mai Sakurajima, para la colección. Para las flores. Para la recompensa. De camino a la Junción Estreed, la conversación entre los dos adolescentes continuaba. Ven aquí temprano y espera a probar nuestra sinceridad. Así es, Sasuke, eres bastante inteligente. Mientras tú sepas. No te dejes llevar, lo que acabo de decir fue solo un cumplido ordinario. Cuando el maestro Natsume esté dispuesto a enseñarnos, definitivamente seré el primero en aprender ese super ninjutsu. Enfatizó Naruto en voz alta, y Sasuke resopló después de escuchar. Para él, un sonido. Será mejor entonces. En la parte de atrás, Mai Sakurajima, quien escuchó la conversación entre los dos, piensa que tienen una buena relación. Pero el punto no está aquí. Lo que realmente molestó a Mai Sakurajima fue que escuchó la palabra Natsume. Acelerando un poco, Mai Sakurajima se acercó a Naruto y Sasuke y les preguntó. ¿El maestro Natsume que acabo de mencionar, podría ser Natsume Yuanichi? Naruto, con quien se habló, estaba un poco sorprendido y luego respondió con una pregunta retórica. ¿Oh? ¿La hermana también lo sabe? Bueno, porque esta vez estoy aquí para encontrarlo. Estuve de acuerdo antes. Bueno, es solo un poco temprano para venir aquí. Naruto lo descubrió. Son casi las 6 en punto, y el maestro Natsume no abrirá la puerta hasta las 7 en punto. ¿Sí? ¿Un restaurante que abre a las 7, una cantina nocturna? Mai Sakurajima sacó su teléfono y miró la hora. De hecho, ¿queda una hora? ¿Cómo debo pasar este tiempo? Pensando en esto, la entrada con el letrero Calle Junior apareció frente a Mai Sakurajima. Cuando moví mi mirada hacia la calle, había figuras ocupadas por todas partes. Hay vaqueros con trajes especiales, sirvientas de aspecto encantador y algunos transeúntes vestidos como si estuvieran asistiendo a un festival de anime. Siempre hay todo tipo de personas, y todo el mundo parece ser capaz de aceptarlo. Es una calle extraña. Desde otro punto de vista, también es una calle libre. Mai Sakurajima terminó de pensar y siguió a los dos adolescentes adentro. En el momento en que llega el anochecer, la animada Calle Junji está bastante concurrida. Mai Sakurajima, que caminaba por la calle, pisó la sombra de los árboles a la derecha y sintió la brisa cuando vio que el chico se detenía. ¿Naruto? Hermana, el hielo raspado aquí parece ser muy bueno, y no hay hielo raspado en la tienda del maestro Natsume. Naruto respondió a Mai Sakurajima, ¿y? Sasuke respondió. Simplemente no le pidió al maestro Natsume que lo hiciera. Debe haber hecho un buen trabajo en su oficio. Pero aún no está abierto. También, Sasuke no podía negar esto. Mai Sakurajima miró las obras expuestas en la tienda. Hielo raspado en conos gruesos como una montaña colorida coronada con miel. Por supuesto, también puedes elegir los toppings de hielo raspado que quieras, los hay de muchos tipos. Entonces comamos aquí, justo a tiempo para que yo pruebe. Mai Sakurajima nunca ha comido hielo raspado. No tuve oportunidad en el pasado, y ahora no estoy de humor. Con solo ver la apariencia de los dos adolescentes, no le importó intentarlo. ¿Qué quieres? Naruto y Sasuke miraron el menú de la tienda. Quiero paquete premium de hielo raspado de colores Jumfeng X2. Los dos respondieron al unísono. Chips de caramelo y chocolate. Naruto, no me copies. ¿Te estás plagiando? Este hielo raspado se ve muy fuerte. Por supuesto, pide una porción. ¿Es fuerte? Mai Sakurajima no lo entendió del todo, así que pagó a la tienda para que hiciera tres porciones. Después de sentarse en una silla al aire libre, la sombrilla bloqueó el crepúsculo que se desvanecía, y el mundo parecía estar a punto de caer en un sueño profundo, pero las tiendas de toda la calle Junji se iluminaron gradualmente. Las calles por la noche parecen estar más activas. Mirando el paisaje, Mai Sakurajima le dio un mordisco a la cuchara. El hielo raspado cubierto con crema derretida y espolvoreado con chispas de chocolate sabe muy bien. En el sabor frío, contiene dulzura y aroma suave. En su mayoría hay otras especias en él. No sé cómo es la cocina de Natsume. La voz de Mai Sakurajima no era fuerte, pero los agudos oídos de Naruto y Sasuke la escucharon. Hermana, la cocina del maestro Natsume solo será más deliciosa. Definitivamente mejor de lo que es ahora. Tan pronto como Sasuke, quien estaba hablando, dijo esto, el gerente de la tienda tosió en el mostrador. Pero Sasuke, que tenía una cara seria, no cambió de opinión después de probar el hielo raspado. El hielo raspado es bueno, pero la cocina de Natsume definitivamente es mejor. Parece que los dos adolescentes fueron completamente conquistados por Natsume Yuanichi. ¿Qué tipo de persona es Natsume Yuanichi? ¿Realmente puedes ayudarte a ti mismo? Mai Sakurajima, que tenía dudas en su corazón nuevamente, se metió el hielo raspado en la boca, sintiendo el frío diferente al del verano, y se relajó. Después de que los tres terminaron de comer el hielo raspado, Mai Sakurajima caminó bajo el liderazgo de Naruto y Sasuke. Dijeron que a menudo juegan en esta calle y ya están muy familiarizados con ella. Mai Sakurajima también aprovechó esta oportunidad para ver una tienda de pesca, una tienda de galletas, una tienda de ropa de mukama y una tienda de ropa de kos. Después de matar el tiempo, al ver que eran casi las siete, Mai Sakurajima siguió a los dos chicos hasta el final de la calle. Allí hay un pequeño restaurante que aún no ha abierto. El conjunto no es grande, y parece muy simple desde el exterior. Hermana, está aquí, un invitado ya llegó primero. También son asiduos. Después de que Sasuke terminó de hablar, Mai Sakurajima miró hacia la entrada del restaurante. Hay tres en total. La chica de pelo corto de color rosa púrpura que estaba parada en el extremo izquierdo estaba revisando su teléfono, y las otras dos tenían aproximadamente la misma edad que ella. Por el contrario, la persona más alta es como una señora mayor orgullosa, que está constantemente confirmando la hora. La chica de la doble cola de caballo del otro lado no tenía prisa, sacó lo que parecía una foto y la miró, haciéndola sonreír. ¿Son estas chicas clientes regulares de Natsume Yuanichi? Mai Sakurajima solo conocía a esa chica con dos coletas. Parece que va a ser problemático. Mai Sakurajima, que estaba melancólica, se preguntó si todo saldría bien. Después de todo, ella tenía conjeturas en su corazón. La mayoría de esas chicas no venían a cocinar. Natsume Yuanichi, parece realmente no simple. En este caso, por el contrario, Mai Sakurajima, que estaba interesada, caminó hacia adelante. A continuación, echemos un vistazo más de cerca al gerente del restaurante que puede verse a sí mismo. Capítulo 34 La noche más calurosa en el restaurante de la esquina, por colección. Por flores. Por recompensa. Natsume Yuanichi estaba parado en el balcón, sosteniendo un cuchillo de fruta en su mano derecha, cortó la manzana y la disfrutó lentamente. El gato que saltó sobre la barandilla se detuvo a su izquierda. ¿Aullido? Conocí a una chica extraña hoy, su nombre es Mai Sakurajima. ¿Aullido? ¿No es bonita? Por supuesto que está al mismo nivel que una modelo de revista, con un cuerpo alto y bien proporcionado, un rostro delicado y una voz agradable. En mi opinión, está al mismo nivel que Eririna y Erina, y pertenecen a hermosas chicas de la familia real. Dicho esto, eso no es el punto. Shia Mu Yuan cortó una manzana y la puso en la barandilla para que el gato la probara, y continuó hablando. Pero hay algo extraño en esa chica, ella sufre de una condición llamada síndrome de la adolescencia. Si ataca, desaparecerá de este mundo, como si nunca hubiera existido, y nadie puede verla. Sí, la vi en el centro comercial. Después de responder afirmativamente, Natsume Moto se comió todas las manzanas y miró al gato de la izquierda. Le di la oportunidad de venir a mí para ver si puedo resolver el síndrome de la adolescencia, ¿tiene alguna solución para esto? Natsume Yuanichi, quien hizo la pregunta, rápidamente preguntó y respondió él mismo. ¿Tu gato dirá no quiero interferir demasiado de nuevo? El gato asintió afirmativamente, se rascó la cabeza con la pata trasera y no parecía importarle mucho lo que sucedió en este momento. A diferencia de este sistema, Shia Mu Yuan estaba bastante preocupado por eso. Vaya, no presté atención. Resulta que son las 7 y todavía hay cosas que preparar. ¿Aullido? Tan pronto como Shia Mu Yuan escuchó la respuesta no quiero salir hoy, no forzó el sistema, sino que corrió al primer piso, tomó su billetera, llaves y teléfono móvil y salió del dormitorio. Cuando llegó a su restaurante, se encontró con que alguien ya estaba parado en la puerta. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 28 por Gatos en el campo de batalla. De izquierda a derecha están Isako, Erina, Eiri, además de Naruto y Sasuke, y finalmente, señorita Mai, usted está aquí. Buenas noches, Natsume-kun. Bueno, entremos entonces. Al hablar con Sakura Himamai, la mirada que casi penetraba el cuerpo de Natsume Genichi cayó sobre él. Seisako y Erina estaban muy preocupadas, y Eiri también hinchó la boca y frunció el ceño. Se ven muy animado hoy. Shia Mu Yuan los saludó uno por uno. Esta vez, en lugar de entrar por la puerta trasera, elegí abrir la puerta principal directamente y dejar entrar a los invitados y asistentes que llegaron antes. Tan pronto como entró en el restaurante, Ijin Riri, que estaba en un lugar familiar, miró hacia la puerta. ¿Dónde está el general? Hoy cuida la casa y no quiere salir. Tal vez es porque uno de los maestros hizo algo mal. Erili señaló a Shang y regañó a Uai, principalmente quejándose de que Motoichi Natsume no le mencionó a Maisa Kurahima. Por otro lado, Seisacy también optó por sentarse cerca de la entrada. Erina, que fue al área de personal al mismo tiempo que Motoichi Natsume, se tomó el tiempo para mirar a Maisa Kurahima que acababa de tomar asiento. Gerente Natsume, esa dama no se parece a la invitada que acaba de conocer. Es una larga historia, cámbiate de ropa primero. Erina, que estaba tan apremiada por Natsume Genichi, se desabrochó la chaqueta, luego miró hacia la puerta y luego a Natsume Genichi. ¿Debo cambiar primero, o el gerente de la tienda? Las damas primero. Natsume Yuan, que acababa de salir, cerró la puerta del vestuario. Unos minutos más tarde, Erina, quien se puso el uniforme y el delantal de Chef, salió de la habitación y Natsume Motoichi entró apresuradamente y cambió su equipo. Cuando regresaron al mostrador, Naruto y Sasuke levantaron la mano y pidieron ordenar. Motoichi Natsume, que sabía lo que iban a comer, extendió su pulgar derecho en respuesta. Dos tazones de ramen, ¿verdad? Erina, te lo dejo a ti. Voy a hacerlo. Debería ser muy bueno en eso, ¿verdad? Por supuesto, también puedo hacer felices a los invitados. Erina no se inmutó. Pero hay algunas preocupaciones en mi corazón. La situación a la que se enfrenta actualmente es la perla está al frente, y la excelente cocina de Natsume puede hacer que sus platos sean menos perfectos. ¿Sólo ríndete? Por supuesto que es imposible. Erina se arremangó con una expresión seria. Esto, es una alabarda devoradora indirecta con Natsume Yuanichi. Mientras Erina hablaba en serio sobre hacer ramen, Isako pidió un té ligero con arroz y pepino de agua. Está bien, hazlo de inmediato. Erili era el mismo que en el pasado, cuando llegaba al restaurante, se servía un vaso de agua y continuaba pintando. Cuando tenga hambre, ordenaré un poco de Natsume Yuan. Mirando la situación en el restaurante, Mai Sakurajima, que estaba sentada en la mesa junto a Iri, miró el menú y seleccionó uno de los artículos. Natsume-kun, aquí tienes una ensalada de pollo. ¿Cuenco pequeño o cuenco grande? Supertazón. ¿Un partido de la liga mayor de rugby? Veamos si la cocina de Natsume-kun puede ganar un campeón conmigo. Mai Sakurajima sonrió levemente, luciendo un poco expectante. Eiri, que originalmente estaba dibujando con la cabeza gacha, no estaba muy lejos, así que, por supuesto, escuchó la conversación en este momento. Ella miró en secreto a Mai Sakurajima. Es una belleza. Eiri estaba tan convencida que dejó el pincel. Natsume-kun, espera, por favor tráeme una sopa especial. ¿El sabor original? El gusto que ha tenido Natsume-kun durante mucho tiempo es suficiente. Después de todo, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Después de hablar, Eiri se enderezó y miró a Mai Sakurajima. ¿Qué ocurre? Por el contrario, Mai Sakurajima mostró una expresión desconcertada. Cascabel. Las puertas del restaurante se abrieron de forma continua en tan solo unos minutos. Estoy aquí. Jefe. Akainu llevaba una bolsa que no sabía qué había dentro. Buenas noches, yo también vengo hoy, Fafnir y los demás no están disponibles. La doncella dragón apareció en la tienda moviendo la cola. Antes de que los dos pudieran sentarse, apareció una cabeza que reflejaba la luz. Con una cabeza calva e inexpresiva, el joven llamado Saitama suspiró. Hoy está muy animado. Eligió un asiento para sentarse y miró más de cerca para ver si había algún paquete especial. Natsume Yuanichi, quien estaba completando el pedido, también saludó a los invitados, pensando en los dos que aún no habían aparecido. Ganjo y Shana aún no han venido, tal vez estén tan ocupados como ellos. Motoichi Natsume, que estaba haciendo té, arroz y ensalada al mismo tiempo, así lo pensó. Originalmente, el pequeño restaurante desierto donde estaba solo se ha vuelto mucho más animado, en su opinión, este cambio es la acumulación de felicidad. La vida cotidiana de este pequeño mundo es única para él y sus invitados. Capítulo 35 Paimón estofado, para la colección. Para las flores. Para una recompensa. ¿Qué pasa? Señor Sakaski, ¿qué sucede? Gerente Natsume, ¿no tiene demasiadas invitadas femeninas en su restaurante? Cada vez que solo asisto a una reunión, solo veo unas pocas. Por lo general, son generales, tenientes y piratas. Dijo el quejumbroso Akainu. Después de terminar esta oración, levantó la botella y entrechocó las copas con la sirvienta dragón a su lado. Dijiste que sí, Dragón Maid. Uh, Akainu-san tiene razón, de hecho hay muchas chicas lindas en el restaurante. Si sigue así, se convertirá en una comedia de amor que el señor Kobayashi vio accidentalmente en la noche, no, es Shura Campo. Al escuchar a Thor decir esto, Shia Mujuan se quedó sin palabras por un momento. Miró a Eri, que estaba haciendo un dibujo, a Mai Sakurajima, que estaba disfrutando de una ensalada, y detrás de él, había una segunda empleada, Erina, que llevaba ramen. Erina, que no podía haberlo oído, mantuvo la calma como chef, y él tomó la bandeja y llevó el ramen a casa de Naruto y Sasuke. Por favor, disfruta. ¿No es el ramen del maestro Natsume? Invitado, ¿hay algún problema? No, dije que también huele bien. De todos modos, yo empecé. La boca de Naruto es muy dulce. Aunque Erina estaba acostumbrada a que la gente la considerara un genio de la cocina, se sintió aliviada y tranquila cuando Naruto comió con deleite. Sasuke no dijo mucho, también recogió sus palillos y disfrutó del ramen preparado por Erina. Sabe bien. Eso está bien, quiero preguntarles, ¿mi ramen es mejor que el de Natsume, de quién es mejor el ramen? ¿Quieres elegir? Tanto Naruto como Sasuke levantaron la cabeza y dijeron un nombre al unísono. Maestro Natsume. X2. Ya veo, gracias. Erina apretó los puños y volvió a la cocina para seguir golpeando a Natsume. Tomando tiempo para mirar a la chica que lo estaba ayudando, Shia Mujuan se acercó a ella tan pronto como se dio la vuelta para buscar las verduras. La próxima vez, si es posible, me gustaría probar el ramen de Erina-san. No me consueles, definitivamente te superará. Bueno, estoy deseando que llegue. Si eres ramen, te lo haré cuando tengas tiempo. Erina dijo en voz baja, pero como estaba frente a Natsume Genichi, no podía ver su expresión. Probablemente tímido. El algo narcisista Natsume Yuanichi rápidamente mencionó el arroz con pollo. Salió de la cocina y caminó hacia Saitama, quien estaba sentado cerca de la puerta. Señor Saitama, el arroz con pollo especial está aquí. ¿Filete de pollo? Esto no parece barato, ¿verdad? No te preocupes, tengo muchos filetes de pollo en el refrigerador. Originalmente planeé usarlo para hacer sopa nutritiva de filete de pollo con durian y sandía ayer, pero tenía algo que hacer, así que lo dejé a un lado y solo usé eso. ¿Sandía? ¿Durian? ¿Filete de pollo? ¿Juntos? El rostro de Saitama estaba lleno de dudas, y los clientes en la tienda también imaginaron el olor del plato y finalmente negaron con la cabeza. Está bien, Natsume, lo intentaré más tarde cuando tenga tiempo. Acostarse. Akainu repentinamente escupió dos palabras. Probablemente no esperaba que Saitama realmente quisiera comer. Ante esta promesa, Natsume Yuanichi tomó su mano y la puso sobre el hombro de Saitama. Señor Saitama, mi Superman, por favor ven la próxima vez. No te preocupes, normalmente no tengo nada que hacer como héroe, y vendré. Después de decir eso, Saitama tomó el filete de pollo y le dio un mordisco. Es delicioso. Al escuchar los comentarios de los invitados, Natsume Motoichi se detuvo en la mesa de Sakura Himamai antes de regresar a la cocina. La chica de cabello negro que vino aquí por primera vez hoy estaba muy tranquila y disfrutaba lentamente de una ensalada de frutas. Señorita Mai, ¿estás satisfecha? Es muchas veces más delicioso de lo que imaginaba. Probablemente entiendo por qué te llaman maestro. Todo es una broma. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 29 por Gatos en el campo de batalla. Natsume Yuanichi no explicó qué significaba el maestro. De pie junto a Mai Sakurajima, bajó la voz y dijo. ¿Puedo preguntar a los clientes en la tienda? Tal vez tengan una forma de dar una opinión. Claro que no hay problema, este síndrome de la adolescencia no es algo que deba ocultarse, es exactamente lo mismo que nuestra charla en el baño, no hay necesidad de ocultarlo. Tan pronto como estas palabras salieron, Eiri se puso de pie. ¿Natsume-kun? ¿Qué acaba de decir este Sakurajima-san? Hacer clic. En la cocina, Erina colocó el cuchillo de cocina en la tabla de cortar. Al ver esta escena, Akainu, que había bebido unas cuantas botellas de vino, se dio la vuelta y mostró una expresión de estar viendo el espectáculo. En este momento, Feisazi también se tomó el tiempo para tomar una foto. Señorita Shinu, no te preocupes, acabo de cometer un error. No importa. Xia Muyuan se aclaró la garganta. Hablaré sobre el baño más tarde, principalmente quiero pedirles consejo, pero Eiri se calmó cuando escuchó esto. Ella es una chica amable. Estoy más preocupado por la razón por la que Mai Sakurajima necesita ayuda que por el asunto de ahora. Oh, escuchémoslo. Akainu enderezó su postura y le indicó a Natsume Genichi que continuara. Enseguida. Con el fin de ayudar a la señorita Mai. Cascabel. El discurso de Natsume Genichi fue interrumpido y el restaurante dio la bienvenida a un nuevo invitado. Es un poco extraño decir que es un invitado. La otra parte era pequeña y flotaba en el aire, aunque todos aceptaron este escenario sobrenatural, todavía lo miraban con curiosidad. Cuando la pequeña clienta voló hacia el mostrador, miró a Erina con uniforme de chef. No esperaba que hubiera un restaurante detrás de la puerta. Hola, señorita chef, soy Paimon. Ganju está trabajando horas extras, así que déjame traer a Kinshin y comprar el pudín. Regresa. ¿Ganju? Ella dijo que es una invitada aquí, y que ha estado aquí dos veces. Erina, quien fue confundida con el comerciante, miró a Motoichi Natsume. Natsume Gen, quien se acercó por el momento, saludó a Paimon que había estado flotando en el aire. Hola, soy el dueño de este restaurante, lo que quiere la señorita Ganju es Kinshin o Pudding, ¿verdad? ¿Tú eres el jefe? La persona que Ganju menciona a menudo es en realidad un chef masculino. Tan pronto como estas palabras salieron, a Kainu de repente estiró su mano derecha y agarró el cuello de la espalda de Paimon. Gerente Natsume, este pequeño parece muy arrogante. Interrumpió nuestra conversación y quería meterse en la fila para comprar comida. ¿Deberíamos quemarla en rojo? ¿Sí? Déjame ir. Viejo. Déjame ir. ¿Quién es el viejo? Paimon no es comida. Paimon, que estaba luchando, voló detrás de Shiamu Yuanzhi, tal vez porque el Ganju que ella conocía creía en Shiamu. Bueno no creo que el sabor sea malo si esto fas. A Paimon, ¿verdad? Es lo mismo contigo, el cocinero. Regresaré y le diré a Ganju que no venga a este lugar peligroso. No te preocupes, es solo una broma, la quemadura roja definitivamente no es buena. No es como una broma en absoluto. Aunque Paimon tenía miedo, todavía se quedó detrás de Shiamu Yuanzhi, flotando en el aire. Está bien, haré King Shino Pudding, solo espera un minuto. Natsume Yuanzhi calmó a Paimon. Luego ve a la cocina a prepararte. En cuanto a Mai Sakurajima, retrasémoslo unos minutos. Después de todo, si no te apuras, este pequeño invitado que tiene miedo de ser comido podría escapar de aquí. Para el Ganju que esperaba, Shiamu Yuanzhi aumentó su velocidad. Gracias por ver a los grandes aquí. Cada flor, cada colección, cada recompensa y cada pase mensual le da a la gente la motivación para continuar codificando. Si es posible, agregue más colecciones y flores. Este capítulo contiene imágenes, haga clic en el botón Ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes. Capítulo 36 Los invitados con entusiasmo hicieron sugerencias para la ropa blanca, para la colección. Para las flores. Para las recompensas. Shiamu Yuanzhi miró los cuatro corazones puros frente a él, como si cada vez que viniera a comprar Pudding King Shino, el número aumentaría. Ganju probablemente ya sea adicto al Pudding. Como secretaria, estos refrigerios pueden hacer que se relaje mucho. Pensando en esto, Shiamu Yuanzhi se puso serio. Pequeña Paimon, la señorita Ganju, quien te pidió que vinieras aquí, ¿tenía algún sabor? No dije eso, solo haz algo que le guste comer. Tú, el cocinero, sabes más sobre Ganju como invitado que yo, ¿verdad? ¿El que cocina? Una vez más escuché el apodo de Natsume Yuanichi lanzando un signo de interrogación. Sí, además de ti, también conozco a cantantes y narradores, y también a personas justas. Pero no he estado en su casa recientemente. La última vez que fui, comí mucha comida deliciosa. La forma de numerar es realmente suficientemente simple. 2, 8. Simple es lo más fácil de recordar. El nombre del gerente de Natsume es Natsume Yuanichi. En comparación con cocinar, hay una palabra más. Esto también es demasiado conciso. Natsume Yuanichi no se quejó del pequeño en su hombro, pero hizo kinshino pudín en cuatro sabores. Son original, chocolate, piña y leche. Justo cuando Natsume Moto los envolvió. Frío. El sonido del babeo resonó en sus oídos. Se ve delicioso. Paimon se quedó mirando el arroz con pollo de Saitama, sus ojos brillaban. Tú también puedes ser así, te convertiré en comida de emergencia. La persona que dijo esto fue Akainu. Después de escuchar esto, Paimon se escondió en el hombro de Natsume Yuanichi y le sacó la lengua, que estaba llena de burlas. Akainu miró al gerente de la tienda en el medio y se encogió de hombros involuntariamente. 3, 8. Después de cargar el budín, Natsume Yuanichi sacó una bolsa nueva y puso una pata de pollo en ella. Tómalo y vuelve a comer. Piernas de pollo. Para mí. Es un encuentro y saludo. Gracias. Cocinero. Eres una buena persona. Volveré. Entonces Ganju y el viajero también vendrán. Paimon, que volaba por los aires con algo en la mano, se despidió con el rostro lleno de felicidad. Recuerda volar despacio y no romper el pudín. De acuerdo. Paimon abrió la puerta y salió del restaurante. Después de que el pequeño más ruidoso se fue, el breve silencio duró solo 5 segundos. Akainu, que bebió la sexta botella de cerveza, ya estaba borracho, por lo que Motoichi Natsume dejó de ofrecer bebidas. Akainu también sabía que, como mariscal, no debería beber demasiado, así que antes de regresar, comenzó el tema que se interrumpió hace un momento. Gerente Natsume, ¿qué le pasó a la niña de allí? 4, 8. Es tal que. Antes de que Natsume Genichi hablara, miró a Sakura Himamai, quien asintió levemente. Después de recibir la señal, Shia Mujuan dijo. La señorita Mai tiene una condición extraña llamada síndrome de la pubertad, y el problema que tiene que enfrentar es que una vez que se presenten los síntomas, la señorita Mai desaparecerá del mundo. ¿Desaparecer? Sí, desaparece. La Sakura Himamai en la memoria de todos se borrará durante el período de los síntomas. Espera, gerente Natsume, ¿cómo puede haber una enfermedad tan extraña? Nunca había visto algo tan anormal en el nuevo mundo. Acaínu sospechaba naturalmente. A los ojos de los extraños, el síndrome de la adolescencia de Mai Sakura Himamai está lleno de fantasía. Pero algunas personas lo creen. En la esquina, Eiri, quien dejó su cepillo, levantó su mano derecha. No creo que Natsume Kun mienta, así que, Sakura Himasan definitivamente no engañará deliberadamente a todos. Además, incluso si es una mentira, no tiene sentido, ¿verdad? 5, 8. Suena increíble, pero si existe, es grave. En la cocina, Eirina, que estaba libre para descansar, se inclinó hacia el mostrador con una expresión seria en su rostro. Parece que realmente hay uno en internet. En ese momento, Feisazi leyó el contenido de la consulta en el teléfono móvil. Se dice que el síndrome de la adolescencia varía de persona a persona, y algunas personas incluso se vuelven locas y son hospitalizadas por eso, lastimándose. Si es posible, ¿tiene algún comentario? Motoichi Natsume, quien agradeció a Feisako, preguntó a los invitados en el restaurante. Sakurajima Mai se puso de pie en este momento. Ella bajó la cabeza y se inclinó. Por favor todos. Mai Sakurajima también está ansiosa por cambiar y quiere volver a encarrilar su vida. Dado que Shia Mujuan ha brindado una oportunidad, por supuesto que debe aprovecharla. ¿Podría ser Ninjutsu? 5, 8. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante. Capítulo 30 por. Gatos en el campo de batalla. No hables de Ninjutsu en absoluto, no es tan raro. ¿Quién sabe, Sasuke? Pregúntale al abuelo Okage cuando regreses. Naruto le hizo una promesa a Mai Sakurajima y bebió lo último de la sopa de ramen. En el borde del mostrador, la doncella dragón se puso de pie. Se acercó a Mai Sakurajima. Pequeña niña humana, ¿puedo tocarte? Disculpe, ¿qué va a hacer? Comprueba si estás maldecido por la magia. He sufrido mucho antes, por supuesto. He matado a todos esos tipos. Mai Sakurajima pasó por encima de la sirvienta dragón y miró a Motoichi Natsume. En este restaurante, Natsume es la persona en la que más confía. Deja que Thor eche un vistazo. De acuerdo. Luego, Thor tocó suavemente la mejilla de Mai Sakurajima con la mano y tocó la posición de su corazón y abdomen. 7-8 No percibí ninguna aura extraña. Debería haberme preocupado demasiado. Tu enfermedad no es una maldición. Gracias. Mai Sakurajima, que no sabía si estar tranquila o sonreír con amargura, dio las gracias. En ese momento, Saitama comió su arroz con pollo y se unió a la conversación. Parece que hay un investigador en la asociación de héroes donde estoy. Te preguntaré mañana. Es problemático. Dado que es amigo de Natsume, ¿cómo puede haber algún problema? Si no, le pediré a Kim que me ayude a preguntar, su identidad definitivamente está bien. Saitama prometió que definitivamente lo haría. Señorita Sakurajima, mi abuelo conoce a muchas celebridades médicas, puedo ayudar. Usted está, Nakiri Erina, actualmente trabajo a tiempo parcial en el restaurante del gerente de Natsume. Lamento molestarte, Nakiri-san. No, gracias. B-8 Al ver que todos estaban tomando medidas, Eiri volvió a levantar la mano. Yo, yo también lo buscaré en línea. En su caso, es mejor descansar temprano y terminar el manuscrito. Si pasa la convocatoria de manuscritos, no está ocupado. Natsume-kun no dice lo que sé. Eri-li se quejó en voz baja. Cuando Mai Sakurajima vio la interacción en el restaurante, una sonrisa apareció en su rostro. Parece que vale la pena venir a buscar a Natsume-kun. Ella estaba genuinamente feliz. Una chica que será olvidada por el mundo, en este pequeño restaurante, encontró una amiga que está dispuesta a recordarla. ¿Que todos sean tratados amablemente por el mundo? Si es posible, sigue leyendo. Capítulo 37 Bajo la vida diaria, el dios eterno de Junji Estreth, por favor colecciona. Pide flores. Pide una recompensa. Llegó el momento del segundo día. Los invitados de Natsume-moto-ichi acordaron reunirse nuevamente esta noche para ver si podían encontrar una manera de ayudar a Mai Sakurajima y eliminar su síndrome puberal. Sabiendo que esta noche será muy animada, Natsume-moto-ichi se levanta a eso de las 10. Habiendo dormido solo 3 o 4 horas, no se sentía somnoliento, pero estaba anormalmente enérgico. Al ver a Natsume-yuanichi así, el gato en la cama se había despertado temprano. Una persona y un gato desayunaron y se prepararon para salir. Xiao, Xiao. Si, si, olvidé comprarte leche de frutas antes. Lo compensaré hoy. Entonces, ¿vamos de compras juntos? Te quedaste en casa por más de 20 horas ayer de todos modos. Aullido. Como de costumbre, Natsume-yuanichi dejó que el gato se echara sobre sus hombros y salió del dormitorio. 2, 8. La Junction Streck por la mañana en realidad no es tan animada como por la tarde y la noche. La tienda Cowher, que aún no ha abierto, y el Mike Café que acaba de abrir están ocupados, y los transeúntes tienen prisa y no tienen planes de detenerse aquí. Tomando una respiración profunda, Natsume-yuanichi olió el aroma del rocío y la hierba. A diferencia de otras áreas, Junji Streck tiene la mayoría de los cinturones verdes y los más ricos, por lo que hay muy buen aire. Justo después de salir, caminando unos 50 metros por la calle de la izquierda, en una tienda que vendía frutas, el gerente con barba saludó a Natsume-yuanichi. Buenos días, Natsume-kun, ¿quieres comprar fruta hoy? Está toda fresca. Te daré un 30% de descuento. Está bien, compraré algunos cuando regrese. Empaca la fruta del dragón, la sandía, el longan y el lichi, las mismas 20 libras, y recógelas cuando regrese. No, no, Natsume-kun, solo necesitas hacer un pedido, y haré que mi hijo te lo entregue. El gerente de la tienda sonrió y continuó. La razón por la que esta calle es pacífica es todo gracias a Shiam-kun. Algunos tipos feroces vinieron aquí para cobrar tarifas de protección, pero los persuadiste tú mismo y todos se sorprendieron en ese momento. Tan pronto como Shiam-yuan recordó ese incidente, de hecho, no lo convenció, solo dejó que su jefe viera algunas de sus habilidades. Mencionando esto, la propietaria de la floristería al costado también se hizo eco. 3.8. No es solo ese momento. Se dijo que hace un mes, una gran empresa quería adquirir este lugar y ahuyentar a todos. También fue por la aparición de Natsume que se detuvo. Hice lo que se suponía que debía hacer, no vale la pena. Aún así, podemos vivir aquí, gracias al hermano de Natsume. Después de que la gerente de la tienda terminó de hablar, sacó una olla de campanillas. Si es posible, por favor adéptalo. El lenguaje floral de la campanilla es gracias, y la amabilidad de la dueña de la tienda es evidente. Shia Mujuanji no se negó, tomó la delicada maceta que no era demasiado grande y la sostuvo en sus brazos. Se ve hermoso. Oh, todo el mundo tiene maridos. La gerente de la tienda se sostuvo las mejillas y bromeó. Todavía tengo que comprar ingredientes, así que vamos primero. Está bien, hermanito Natsume, adiós. Después de dejar al dueño del puesto de frutas y al gerente de la floristería, 4, 8, Natsume Yuanichi fue abordado por más de una docena de transeúntes en la calle Junji en el camino. Algunos de ellos son dueños de tiendas, y otros son transeúntes que vienen a menudo aquí, y casi todos conocen el dueño del restaurante al final del restaurante o Natsume Yuanichi. Solamente, la tienda de conveniencia está allí, pero antes de eso, voy a ir a ese snack shop. Después de decir esto, Shiyamu Yuan llegó a una tienda de dimsum. La puerta parece desgastada y tiene las huellas del tiempo. Tan pronto como Shiyamu Yuan abrió la puerta corredera, entró. Maestro Ito, aquí voy. ¿Quién es ese? Natsume Yuanichi. Oh, Yuanji, ¿tienes hambre? Tengo un dulce aquí. No tengo hambre ahora. Después de pasar por los estantes llenos de bocadillos, Natsume Moto caminó hacia la parte de atrás. 5, 8. Dentro del mostrador bajo, un anciano delgado, Ito, con la espalda encorvada, estaba sentado allí. Un televisor estaba colocado a unos dos metros de él, y en él se reproducían las últimas noticias de montañismo. Natsume Yuan, que acababa de llegar a Junji Street, fue atendido por él y tuvo su primera comida aquí. Maestro Ito, ¿necesita algo? Creo, ah, el atau. Estás bromeando otra vez, te ayudaré a limpiar el mostrador y el pasillo. Después de encontrar el pequeño almacén con la escoba, Natsume Yuan lo limpió. El gato saltó de sus hombros, se tumbó en la mesa y observó en silencio cada movimiento frente a él. Yuan Yi, no estoy bromeando, mi esposa se ha ido por 5 años, y casi estoy allí. Creo que el señor Ito está bastante saludable. Cuando dormía, a menudo soñaba que estaba acostado en el borde de un acantilado, y la anciana me llamaba desde abajo. Yuan Yi, para mí, el mundo es diferente de lo que solía ser, y ha sido así desde hace 5 años. Porque la esposa que le gustaba se fue, el señor Ito dijo eso. 6, 8, mire mi tienda, tampoco hay mucho negocio. A todos les gustan más las cosas nuevas que las viejas. Lo sé muy bien, señor. El tiempo bajo sus pies siempre fluye hacia el futuro. ¿Está fijada la hora del señor Ito? Sí. El anciano apagó la televisión. Podría desaparecer algún día. Dijo el señor Ito con voz ronca. No sé cuándo cambió esta calle. Tiene el nombre de calle Junjie. Es increíble. Tiene más vitalidad que antes, así que, Yuan Yi, soy viejo, esta calle ya les preguntará a los jóvenes. Por supuesto. Descansaré hoy, por favor límpiate. Entonces no te molestaré. Cuando Natsume Motoichi, que había terminado de limpiar, estaba a punto de salir de la tienda, fue detenido por el señor Ito, que estaba tirado en el suelo de tatami. 7, 8, Yuan Yi. Disculpe, ¿qué pasa? Trajiste el futuro a las calles, eso es todo, sigue adelante. Bueno, tú descansa primero. Al salir, mirando al gato saltando sobre sus hombros, Natsume Yuanichi exhaló de nuevo. Ah, es el señor Natsume, buenos días. Hola. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 31 por Gatos en el campo de batalla. Gerente Natsume, buenos días. Eno, hermano mayor Natsume, aprendamos a tocar la guitarra. Ten cuidado. Mirando a los residentes de toda la calle Junjie, Natsume Motoichi entendió lo que quería decir el señor Ito. 8, 8, ¿qué? Eterno Dios. No soy tan bueno. Miau miau. Por supuesto. Shiamu Yuan dio un paso adelante y continuó diciendo, la calle con mi restaurante nunca está perturbada. Cuidar la vida diaria. Guarda la tierra. El ser humano más fuerte que una vez mató todo, ahora se ha transformado en una vida pacífica y anhelante. Capítulo 38. Los ojos ardientes de Shana y la leche de frutas del gato, por favor recoge. Pide flores. Tan pronto como Natsume Yuan entró en la tienda de conveniencia, el empleado con una sola cola de caballo lo vio e inmediatamente lo saludó. Buenos días, gerente Natsume, ¿qué quiere comprar hoy? Le recomiendo la leche de allí, que fue entregada hace apenas dos horas. Se ve bien, ¿qué te parece? El sistema que se convirtió en un gato en su hombro resopló, y esta vez quería algo más afrutado que leche fresca. Está bien, solo compraré un poco de leche de frutas. Está bien, gracias por su patrocinio. Natsume Motoichi le entregó la leche con sabor a trigo, a fresa, a chocolate y a piña al empleado, quien escaneó el código y los puso todos en la bolsa. Después de pagar el dinero y salir de la tienda con lo que quería el gato, Natsume Yuanichi continuó el viaje de hoy. Decidió ir de compras al mercado de la carne. La carne shui shui enviada por Acaíno es perfecta, pero no se puede usar para cocinar siempre. La carne fresca de res y el cordero son buenos ingredientes. Por cierto, no viniste anoche. El señor Sakaski me envió un refrigerio. ¿Aullido? Según su explicación, parece que el tipo llamado Hombre Dragon envió un regalo, diciendo que era para agradecer a la marina por su protección. Por supuesto, al señor Sakaski no le importó porque dijo regaló. Es solo un disculpe, el verdadero propósito es instarlos a actuar más rápido, lidiar con los piratas en el nuevo mundo y garantizar su seguridad cuando salen a jugar. Aullido. De acuerdo, se estima que los Tianlongren son un grupo de nobles con poco poder. El señor Sakaski también está muy avergonzado de luchar por ellos. Al escuchar esto, el gato volvió a chorrear. Natsume Genichi, que llevaba la bolsa, sonrió irónicamente. Lo que se llama destruiré a la gente de Tianlong en el pasado, siempre que no sean hostiles hacia mí, entonces no hay necesidad de tomar medidas. Si hay un problema, definitivamente los haré desaparecer del nivel de existencia. No hay necesidad de mostrar misericordia al enemigo, esta es una de las reglas de Natsume Yuanichi. Sin preocuparse por este problema, Natsume Yuanji llevó al gato a la carnicería más cercana. Esta carnicería está ubicada en el lado oeste de la entrada de la calle de Cruze. Al entrar en la parte trasera, porque el aire acondicionado en la tienda está completamente encendido, es muy fresco. Las carnes colocadas en los gabinetes también son seleccionadas por el gerente de la tienda. Para decirlo sin rodeos, la calidad es muy alta. Oye, hermano pequeño Natsume. Sosteniendo su estómago, salió el jefe rico. Gerente, buenos días, como de costumbre, 30 katies de ternera y 30 katies de cordero. Claro que no hay problema, te daré lo mejor. Con los pedidos de los clientes antiguos, el gerente de la tienda actuó rápidamente. Natsume Genichi también pensó en preguntarle a Erina, pero decidió esperar hasta que se Enzaemon fuera al restaurante a preguntar. Está hecho, hermano Natsume. Gracias, ¿cuánto es? Hoy le daré a Natsume un descuento especial por solo 5.000 yenes. Un total de 60 gatos de carne de res y cordero cuestan solo 5.000 yenes, se puede decir que este precio es muy barato y no hay problema en llamarlo un hueso roto. También soy miembro de Junji Estre. Gracias al hermano Natsume, puedo operar con tranquilidad. Ninguna cantidad de descuento es suficiente. Gracias. Shia Mu Yuanji no rechazó la amabilidad de la otra parte. Levantando 60 libras de carne con una mano, el gerente de la carnicería que vio esta escena suspiró nuevamente. Todavía no puedo entender el extraño poder que posee el hermano Natsume, que es completamente inconsistente con la forma de su cuerpo. ¿Lo es? Sí, a los ojos de los extraños, el hermano Natsume es más como un adolescente tranquilo sentado en un café leyendo, en lugar de un hombre musculoso con una bolsa grande. ¡Ja ja! Sonriendo, Natsume Yuan salió de la tienda con las cosas que compró hoy. La fruta se entregará en la tienda por la tarde, por lo que Natsume Motoichi planea ir al restaurante con anticipación y poner todo en el refrigerador primero. El restaurante abre alrededor de las 7 pm, pero como gerente, puede ingresar en cualquier momento. Natsume Yuan, que llevaba la carne, recordó el maullido del gato en su oído, y no pudo evitar mover los ojos hacia la derecha. Una niña con ojos ardientes estaba parada debajo del árbol, y la luz del sol de la mañana penetraba los huecos en las hojas verdes y caía sobre sus hombros y falda, delineando los contornos de fantasmas dorados y rojos. Es Shana. Había una expresión demacrada en sus mejillas blancas, como un gatito descartado, despertando el deseo de protección de los extraños. Shana actualmente sostiene una bolsa de melón dulce, pero incluso si es su comida favorita, no tiene planes de morderla en este momento. Natsume Moto, quien se acercó sin pensar, saludó. Hola, señorita Shana. ¿Natsume? Al ver al visitante, Shana, que guardó la bolsa de melón, continuó diciendo. No quiso no ir a la tienda a propósito, el costo del consumo anterior todavía es un poco bajo para que pueda dártelo todo de una vez. No te preocupes, por cierto, ¿no te comas tus bollos favoritos de melón dulce? Verás, en lugar de devolverte el dinero, elegí la bolsa de melón. Se estima que es por eso que Shana esconde cosas. Ve con esto. Natsume Motoichi entregó una caja de leche con sabor a piña. Aunque el gato en el hombro estaba objetando, Natsume Genichi, quien lo ignoró, aún así se lo empujó a la chica. Solo voy a tomar un descanso, ¿puedo pararme a tu lado? No pasa nada, esta calle no es mía. Después de que Shana terminó de hablar, sostuvo la bolsa de melón dulce en su mano izquierda y la leche de piña en la derecha, y comenzó a probarlos juntos. La leche que originalmente era un gato ahora se la da a Shana. Pero a los ojos de Shia Muyuangui, Shana en este momento es como un gato. Es incluso más pequeña que Eiri, pero se convierte en hámster cuando come. Tome un bocado de un bollo de melón dulce, beba un sorbo de leche de piña y ocasionalmente ambos. Señorita Shana, parecía que estaba desanimada en este momento. Solo llámame Shana. Shiana, que comió el último bocado del bollo de melón dulce, declaró que Shia Muyuangui era naturalmente más respetuosa que obediente. Shana, ¿estás en problemas? Aunque no es un restaurante de socorro, no es un problema para Shia Muyuang escuchar las quejas de los clientes. Algunos tipos molestos son muy difíciles de tratar. Solo vine aquí para descansar para la próxima acción. ¿Un enemigo? Un monstruo que se come a la gente. Eso es todo. Shia Muyuangui se reunió mucho. Pero después de venir a este mundo, no quería luchar contra tales criaturas. No es que no puedan vencerlo, sino que no hay necesidad de perder el tiempo con el oponente. Pareces estar tranquilo, Natsume. Tal vez es por ver demasiadas películas de terror. Después de decir esto, Shia Muyuang miró a la chica a su lado. Ven a mi restaurante si lo necesitas, no importa lo que pase, siempre y cuando vengas a mi casa, puedes descansar en paz, te lo garantizo. Al oírlo decir esto, Shana se quedó en silencio. Ella tenía un sentimiento especial. ¿Es esto, un sentido de pertenencia? Porque sé quién me espera y quién puede aceptarme. ¿Hay algún lugar para volver? Shana, que parecía estar hablando consigo misma, volvió a levantar la cabeza y miró a Natsume Yuanichi, que era más alto que ella. Iré, Natsume. Por supuesto que eres bienvenido. El sol de la mañana comenzó a deslumbrar, mirando la calle que estaba un poco deslumbrante por el sol, Shana dio un paso adelante. Entonces la niña se dio la vuelta, y cuando el largo cabello rojo volaba, susurró con la brisa. Natsume, gracias. El nuevo libro necesita datos, espero que puedas apoyar una ola. Capítulo 39 Mai Sakurajima ¿Quién es? Para colección. Para flores. Para evaluación. Después de separarse de Shana, Natsume Yuan, a quien el gato se quejó, regresó a casa tan pronto como puso los ingredientes. Cuando le trajo leche de frutas mezclada con avena al gato, el tipo cuyo cuerpo era el sistema, se calmó y disfrutó obedientemente de la deliciosa comida que le gustaba. Obviamente es un sistema, pero es realmente fácil de satisfacer. Tal vez fue influenciado por ti y gradualmente me enamoré de esta pequeña felicidad y vida diaria, Xiao. Todo el mundo está hablando, así que deja de rociar. Natsume Yuan, que tanto se quejaba, encendió la televisión. Las últimas noticias están jugando en el interior. Mira aquí, justo ahora, el reportero en el sitio de esta estación de televisión fotografió a una chica de pelo corto que disparó el mercado duro como una bala de cañón. Según el análisis, el principio es similar a un arma electromagnética. ¿Cuál es la verdad? Por favor, sintonice también el próximo episodio. Estaremos en cuclillas en las calles. ¿Pistola electromagnética? ¿Monedas y chicas? Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 32 por Gatos en el campo de batalla. ¡Qué extraña combinación! Natsume Yuan miró el título del programa. Descubriendo las anomalías en la vida diaria y llevándote a explorar los misterios del mundo. No es de extrañar que haya imágenes extrañas, es un CG producido en el sitio. Natsume Yuan, quien sintió que el programa no era confiable, presionó el botón y cambió de canal. Empieza a escuchar música. De esta manera, Natsume Yuanichi pasó cinco horas tranquilas y perezosas en casa. A las cinco de la tarde salió de casa y fue al restaurante a prepararse con anticipación. El bien alimentado gato no se subió a sus hombros, sino que optó por caminar juntos. ¿Un paseo después de la cena? ¡Miau miao! Obtuve una respuesta positiva. Una persona y un gato caminaron por la calle familiar, llegaron a la puerta trasera del restaurante, la abrieron, entraron al área del personal, se quitaron los abrigos y fueron a la cocina. No es necesario ponerse ropa de chef antes de cocinar. Natsume Yuan siguió arremangándose y comenzó a cargar una gran cantidad de carne. En este momento, la fruta también fue entregada a la tienda. Fue enviado por el hijo del gerente de la tienda y completó la entrega con Natsume Yuan en la puerta trasera. Hablando de eso, el sofá y la estantería que compré aún no han llegado. Antes de que la voz cayera, el teléfono recibió un nuevo mensaje de texto. Al abrirlo, resultó estar relacionado con el sofá que mencionó. ¿Será entregado mañana? Olvídalo, no te preocupes. Tan pronto como Natsume Yuan dejó su teléfono móvil, comenzó a prepararse para el negocio de esta noche. Haz la base de la sopa, lava los ingredientes, corta la carne y rellena todas las especias que usaste. Después de confirmar que todo estaba bien, fui al comedor para limpiarlo e inspeccionarlo para asegurarme de que las mesas, las sillas y los bancos no estuvieran dañados. Bien. Después de que se completen las diversas tareas previas y se acabe el tiempo, se abrirá la mazmorra. Y esta copia es en realidad el simposio sobre el tratamiento del síndrome del adolescente de esta noche. No sabe cuánto tiempo estará Akima y Sakurajima, pero esta noche aún es mucho tiempo, así que no te preocupes. Aullido. Abre la puerta. Como de costumbre, el gato con el cartel de apertura en la boca abrió la puerta y salió, colgándolo en la puerta. Son las seis y media, media hora antes que antes. Para un pequeño restaurante como Natsume Motoichi, era normal. El gato que completó la tarea sigue siendo el mismo, saltando sobre el alféizar de la ventana para observar la escena de la calle afuera. Motoichi Natsume, quien encendió la campana extractora, se preparó para freír un poco de tempura con anticipación. Además, también cocinó una cubeta de arroz al vapor y planea esperar para practicar cómo hacer sushi. Pensando en esto, la puerta se abrió. Cuando sonó la voz familiar, la figura de la niña apareció en el campo de visión de Natsume Yuanichi. Señorita Ganju, buenas noches, no vine ayer. Sí, el trabajo de Liyue aumentó repentinamente ayer y tuvo que trabajar horas extras. Por supuesto, no me importa. Es bueno que todos confíen en él. El descanso también es necesario. E no. Ganju llegó al mostrador de Xia Muyuanji con un corazón puro. Mientras pensaba, había una flor más hoy. ¿Cinco corazones puros? Porque el budín es delicioso, a Paimon y a los demás les gusta mucho, tenía planeado ir juntas al restaurante, pero ella es buena viajera porque tiene comisiones, así que no tiene tiempo de venir. Por favor, siéntese, Kingsino Pudding se hará de inmediato. Ganju no se fue, estiró sus delgados dedos de jade y apuntó a un plato en el menú. Panecillos, quiero uno. Buena ayuda, ¿hay menos azúcar y polisacáridos? Quiero que Natsume decida. No hay problema. A pedido de Ganju, Xia Muyuanji los conoció a todos. Cascabel. Yo. Estoy aquí. Es Dragon Might, y las personas detrás de ella son Saitama y Griega. Buenas noches, Natsume, traje a Genos aquí hoy. Maestro, ¿es este el restaurante del que está hablando? Parece bastante normal, pero quiero escanearlo para evitar cosas como bombas aquí que amenacen nuestra seguridad. Auge. Saitama dejó caer un cuchillo en la cabeza de Genos, lo que provocó que el aprendiz cerrara la boca. Al ver a los nuevos invitados, Natsume Yuanichi, por supuesto, es muy bienvenido. Después de sentarlos, Dragon Might pidió una cerveza como en el pasado. Oiga, gerente de la tienda, escúcheme. De hecho, en secreto dejé que Kobayashi-sama me comiera la cola, pero después de ser descubierto, me echaron. Realmente le gusta morir, señorita Thor. Esta es la expresión del amor. Cuando obtuvo una respuesta, Natsume Motoichi le pidió al gato que le diera el menú a Saitama y Genos. Ocupado haciendo el pudín que Ganyu quería, Natsume Yuanichi se tomó el tiempo para preguntarle a la sirvienta dragón en el mostrador. ¿Puedo ayudarte hoy y ver la enfermedad de la señorita Mai? ¿Sí? Señorita Thor, ¿qué sucede? ¿De qué estás hablando? Mai Sakurajima. ¿Mai Sakurajima? ¿Quién es? Al escuchar la respuesta, Natsume Moto lo siguió y le confirmó a Saitama. Saitama, Saitama, piénsalo antes de responder, ¿recuerdas a Mai Sakurajima ahora? No entiendo muy bien lo que quieres decir. Saitama, que se rascaba la cabeza calva, respondió rotundamente, pero habló honestamente y no mintió. Olvidado. Natsume Genichi, que dejó de moverse, miró por la ventana como un gato. Cuando Mai Sakurajima vino aquí, ¿qué debo decirle? ¿Qué respuesta dará ella? Ella no quería ser olvidada y desapareció en la memoria de su amiga. ¿Cómo debe entenderse este sentimiento? Recuerdo al dueño del restaurante que vivía con la conejita, y cayó en contemplación. Capítulo 40. La promesa de Natsume Yuanji con Ganjiu y Mai, para la colección. Para las flores. Cascabel. Dos chicas entraron por la puerta principal. Nakiri Erina, que caminaba al frente, seguida por Isako Nito. Tan pronto como entró en el restaurante, Erina sintió que el ambiente no era del todo correcto y que la escena no era tan animada como antes. Después de cruzar el pasillo, entrar al mostrador y correr a la cocina, Erina le preguntó a Natsume Genichi, quien estaba mirando la olla de la sopa. Gerente, ¿qué pasa? Siento que los clientes no hablaron mucho. Erina, ¿recuerdas a la señorita Mai que vino a la tienda anoche? Mai Sakurajima. Al escuchar la pregunta de Natsume Yuanichi, la chica pareció desconcertada y respondió mientras caminaba hacia el vestuario del personal. Nunca había oído hablar de este nombre, ¿es una estrella? No, ¿qué pasa con Feisako-san? Feisazi, que acababa de sentarse, seguía mirando el menú y, cuando la llamaron, negó con la cabeza. Anoche, estaba esperando a la señorita y no hablé con la persona llamada Mai Sakurajima. ¿El gerente de Natsume lo recordó mal? ¿Es eso así? ¿Puedo hacer un pedido? Por supuesto. Feisazi recogió el menú de hoy y pidió una ensalada de frutas. Este es el plato que comió Mai Sakurajima anoche. Natsume Moto, quien tomó el pedido, comenzó a prepararlo, y Erina, que se había cambiado de ropa, también corrió a la cocina para ayudarlo. Erina siempre miraba a Natsume Gen en su tiempo libre. No es porque me guste. La razón principal es querer ver los pasos y detalles de su cocina. Después de todo, el abuelo de Erina, el legendario rey demonio Gourmet, elogió su artesanía, por lo que no podría importarle menos. Hoy, sin embargo, notó que Natsume Yuanichi era un poco diferente. Gerente, ¿los platos en la olla de sopa se han cocinado durante mucho tiempo? En este caso, no solo perderán su nutrición, sino que el sabor también se deteriorará. Tan pronto como Natsume Moto, que estaba pensando en cosas, escuchó el recordatorio de su lado, respondió rápidamente. El calor de un plato es muy importante. Erina, que sintió que Natsume Genichi tenía prisa, agarró su muñeca, apagó la estuza y explicó a los invitados. Llevaré al gerente a lavarme la cara. Pronto, Natsume Yuanichi fue empujado hacia el pasillo que conducía a la sala de profesores. Natsume-kun, como cocinero, no deberías ser tan superficial. Prestaré atención. Si hay algo que pueda hacer, estaré bien. Mira, soy mucho más inteligente que un gato de todos modos, así que no dudes en dejármelo a mí. Erina, ¿te estás comparando con los gatos? Shia Muyuan no pudo evitar reírse. Así es, creo que puedo ser la ayuda de Natsume-kun, y luego, superaré tu cocina. Erina es una dama fuerte, de eso no hay duda. Shia Muyuan le dio unas palmaditas en la mejilla. No debería haber cometido el error justo ahora después de estar fuera del campo de batalla durante mucho tiempo. La dignidad de un cocinero es siempre hacer comidas que satisfagan a los clientes. Mai Sakura-jima es importante, pero ignorar a los demás sería un error. Aullido. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 33 por El gato en el alféizar de la ventana corrió por el pasillo. Tan pronto como Shia Muyuan escuchó el sarcasmo de este tipo, el significado fue muy simple, Ming Ming solía ser un héroe que solo sabía cómo avanzar en el campo de batalla, confiando en su poder para salvar todo, Pero ahora se detuvo, esto es muy malo. Si, burlado por el gato. Si, burlado por el gato. Aunque su ontología es un sistema. Pero había una cosa que no podía negar. A Alex Natsume Yuanichi le gustaba matar a sus oponentes de una manera imprudente. Pero en la etapa posterior, frente a algunos tipos astutos, también es bueno creando trampas para que el enemigo salte. Está bien, vamos a la cocina. Natsume-kun, no, gerente Natsume, dependeré de ti esta noche. Después de todo, solo soy un asistente. En mi opinión, la artesanía de Erina es lo suficientemente buena. Ciertamente, la elegante Erina caminó hacia adelante con la arrogancia de ser una cocinera. Natsume Motoichi y el gato se miraron. Aullido. Además, mira el cofre del tesoro que traje aquí, si hay algún artículo para curar el lino. Solo úsalo casualmente. Si tocas el sello, puede distorsionar el espacio, ¿verdad? Aunque no tengo miedo de cosas como el vacío y los agujeros negros. Miau miau. De todos modos, primero terminemos el pedido de la señorita Gan Yu. Xia Muyuan se apresuró a regresar a la cocina. Esta vez hizo cinco sabores de budín. Tal vez en el futuro, Gan Yu traerá más de una docena de corazones puros a la tienda y será hora de desarrollar nuevos sabores. Natsume Yuan recogió la bandeja y envió los cinco pudines a Gan Yu, que estaba sentado en la esquina. Señorita Gan Yu, utilícelo. Gracias, señor gerente. Cuando Xia Muyuan estaba a punto de irse, Gan Yu lo detuvo. Señor gerente, ¿hay algún problema? No te preocupes, creo que se puede solucionar. Eso es bueno, además, el festival se llevará a cabo en Mond City de mi lado. Se estima que estará listo en una semana, señor gerente, ¿le gustaría venir conmigo? Yo fui invitado por Gan Yu. Después de que la secretaria Liyue terminó de hablar, parecía un poco inquieta. Como caballero, es natural responder de inmediato. Por supuesto. Entonces, está acordado. Bueno, está acordado. Antes de esto. Natsume Yuanichi también tiene una promesa. Cuando regresó a la cocina y preparó una ensalada de frutas para Feisa, pensó en la promesa que acababa de mencionar. Cuando el mundo olvidó a la niña, Natsume Yuan, que podía verla, extendió la mano por un momento. Así que, ¿cómo sacar a Mai Sakurajima del mundo olvidado a este mundo? Mirando el restaurante que poco a poco se estaba animando frente a él, Shia Muyuan recordó la escena de Mai charlando con ellos, lo pienso. Con un plan, Natsume Moto se detuvo y gritó a los invitados. Invitados, tengo una propuesta. No sé si están dispuestos a participar. El plan para cambiar la vida de la conejita comienza ahora. Capítulo 41 Fuegos artificiales de verano en un pequeño restaurante, frente para la colección. Para las flores. Quiero organizar un evento. La boca tiene razón. Antes de que Shia Muyuan dijera una palabra, la puerta del restaurante se abrió. La persona que hará esto definitivamente no es Eiri, que aún no ha venido, Sasuke y Naruto también están excluidos, por supuesto, Shana no es posible. Así que solo hay una respuesta. Señor Sakasuki, justo a tiempo. Oye, ¿qué actividades vas a hacer? ¿Cómo podría faltar? Acaí no es diferente hoy que en el pasado. En lugar de su icónico abrigo azul marino, se puso una camisa floral y pantalones cortos de mezclilla para una apariencia relajada. ¿Acaí no? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está el abrigo? Si no tienes un abrigo, serás un anciano normal. Tor, Tor, tu broma no tiene efecto de ataque en mí, hagamos otra cosa. ¿Soy mejor que tú? Porque soy un dragón. ¿En serio? ¿Por qué no lo intentas la próxima vez? Acaí no pidió pelea y Tor, que había dejado su puesto, no tenía planes de dar marcha atrás. Ven aquí. Quien tenga miedo. Está bien, Tor. Pero hasta entonces, ¿antes de qué? El mariscal y la sirvienta dragón tomaron asiento juntos y le gritaron a Natsume Yuanyi. Tómate una cerveza. X2. Si fueran extraños, definitivamente pensarían que iban a pelear ahora. Sin embargo, Shiyamu Yuan sabía que los dos invitados se habían convertido en buenos amigos de bebida, y recientemente estaban charlando así. Cuando Natsume Genichi le pidió a Erina que sirviera el vino, Genos en la otra mesa se puso de pie. Saitama Sensei, ¿no es realmente raro ese invitado con cola? Sientense, Sientense, ella es Tor, la cliente de Natsume. ¿Están todos aquí, no pueden simplemente relajarse? Si continúan tonteando, iré solo la próxima vez. Saitama Sensei, no se preocupe, voy a entrar en un estado relajado ahora. Hacer click. El joven llamado Genos de repente se quedó inmóvil, como un robot. Saitama notó la mirada de todos y les explicó a todos, incluido Natsume Motoichi. No te preocupes, este tipo probablemente esté entrando en modo de ahorro de energía porque es un androide. ¿Ciborg? Natsume Genichi pensó que el equipo era solo un simple cosplay, pero no esperaba tener una identidad tan especial. Cuando la escena volvió a la normalidad, Natsume Genichi continuó con su discurso. Planeó realizar una reunión de barbacoa en el patio detrás del restaurante, justo a tiempo para usar el agua y la carne que trajo el señor Sakaski. No sé si estás dispuesto a participar. Es gratis. Saitama levantó su mano primero. Cien yenes por persona. Entonces quiero una barbacoa para tres. Señor Saitama, definitivamente será suficiente para usted para entonces. Eso es bueno, estoy deseando que llegue. Saitama, que generalmente no tiene expresión, estaba un poco emocionado y parecía estar ansioso por hacerlo. El resto de los invitados no se opusieron, todos estuvieron de acuerdo. En este momento, Igin Lili abrió la puerta del restaurante y entró. Ya voy. Eri, ¿qué estás sosteniendo? ¿Este? La chica rubia con dos coletas, que acababa de llegar, ajustó su respiración y abrió la caja. Dentro estaban los palitos de incienso que compró esta mañana. Salí a comprarlo por la mañana, pero olvidé el motivo. Pensé que no podría usarlo solo, así que lo traje aquí. ¿En serio? Déjalo primero y descansa un rato. Coloca las peras inglesas. Natsume Motoichi le pidió a Erina que se sirviera, preparándose para celebrar una reunión de barbacoa en el patio trasero del restaurante. La acción aún no ha comenzado, y la heroína más importante que debería haber estado esta noche está aquí. Mai Sakurajima vestía ropa casual negra con una pequeña bolsa colgada de sus hombros, no hace falta decir que estaba bien vestida. Señorita Mai, ¿ahora? Lo sé. Afortunadamente estás aquí, de lo contrario te llamaré. Antes de llegar aquí, ya se había producido mi síndrome puberal, y quería comprar algunos regalos, pero como antes, me ignoraron. Después de escuchar a Mai Sakurajima decir eso, Natsume Motoichi le pidió que se sentara en un asiento especialmente desocupado. Sin embargo, las acciones de Natsume Yuanichi desconcertaron mucho a los clientes de la tienda. Natsume-kun, ¿con quién estás hablando? Este, no contestó, pero pronto obtuve una respuesta. Eri, te presentaré más tarde. HMM. Otro hij, no seas un fantasma. Eriri la abrazó por los hombros e hizo una suposición equivocada. Ella era un poco graciosa. Al pensar en esto, Mai Sakurajima comenzó a sospechar. Originalmente planeé encontrarme contigo e irme, pero parece que este no es el caso. Shia Mukun, ¿tienes una manera? Solo supuse, pero quiero intentarlo, ¿te gustaría participar? No sería tan tonto como para rechazar la amabilidad de alguien en este momento. Al escuchar la respuesta de Mai Sakurajima, Moto Natsume se dio la vuelta. Mire a los invitados que son recibidos por el animado restaurante. Clientes, vayamos al patio trasero para una fiesta de barbacoa. Es bueno. La primera persona en ponerse de pie fue Saitama. Definitivamente es el más agresivo cuando se trata de comer carne a la parrilla. Al llegar al patio trasero, Natsume Yuan sacó dos parrillas. Tenía a Erina a cargo de uno, ya él mismo. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 34 por Gatos en el campo de batalla. Luego, la carne shui shui se corta en pedazos y se agregan las verduras que Erina cortó al mismo tiempo, se ensartan y se dividen en múltiples porciones. El resto de los ingredientes son combinados naturalmente por los propios comensales. Pero todos saben que Natsume Motoichi, el dueño del restaurante, tiene la mejor artesanía y quiere probar su barbacoa. Yo también lo intentaré. Tan pronto como Natsume Moto terminó de hablar, puso la carne preparada en la parrilla y luego comenzó a agregar varios condimentos. Sal, glutamato monosódico y salsas especiales que se hayan preparado. Está bien, vamos a probarlo. Señalando el producto terminado en la parrilla, Natsume Motoichi pidió a los invitados que trajeran su propia comida. Iginlili se apresuró primero, seguida por la doncella dragón. Lo probaron y se miraron desconcertados. Natsume-kun, este sabor es un poco pesado. Mi gusto es débil, Natsume, ¿lo hiciste a propósito? Al escuchar las palabras de Eriri y Dragon Might, los demás también lo intentaron. El sabor no es perfecto y la combinación de especias es un poco conflictiva. Natsume Yuanji aceptó la mirada de todos y dijo, había una chica joven que conoció a todos anoche. Todos se miraron consternados, Natsume Yuanichi continuó diciendo, su nombre es Mai Sakurajima, y sufre del síndrome de la adolescencia. Una vez que ocurra, desaparecerá de este mundo. Pero esta desaparición es ineficaz a mis ojos, y puedo verla. En cuanto a los invitados, la chica que ya no estaba salió por la boca de Natsume Motoichi. Capítulo 42 Fuegos artificiales de verano en un pequeño restaurante, atrás flores adicionales, por favor recoja. Al escuchar el discurso de Natsume Motoichi, la chica de cabello rubio y doble cola de caballo preguntó con curiosidad. Natsume-kun, esa señorita Sakura Himamai vino a la tienda ayer. Bueno, Jin-Gri, también dijiste que querías ayudarla. Pero yo... Está bien, está bien no ver, porque la conexión siempre está ahí. ¿Conectar? Cuando Jin-Gri no supo lo que significaba, Thor, quien estaba a su lado, pareció tener una respuesta en este momento. Entonces la doncella dragón levantó la barbacoa en su mano. ¿Será que? Sí, estos son los productos terminados hechos por la señorita Mai, y luego los implementaré. Tan pronto como Xia Muyuan dijo esto, miró a la derecha y miró ese lado con ojos amables. Para ser honesto, porque la señorita Mai es la primera vez, es un poco torpe y el manejo no es bueno. Siempre pongo más sal y las salsas no tienen en cuenta el sabor de cada uno. De vez en cuando agrego más chili, pero te lo prometo, ella habla en serio. ¿Esa señorita Mai, justo aquí? Iniri preguntó de nuevo. Sí. Natsume Yuanichi, quien respondió afirmativamente, continuó diciendo. Ella está aquí, tratando torpemente de hacer la barbacoa perfecta para satisfacer el apetito de todos, lo que no se ajusta ni un poco a su imagen. El hombro fue golpeado. Aunque Mai Sakura Hima usó violencia, tenía una expresión tímida en su rostro. Shia Mu Yuan le dio la sonrisa hace un momento, que nunca ha cambiado. Creo que sabe bien. Que salga esa niña. Akaino agitó la vara de bambú en su mano y comió toda la carne asada en ella. La voz no se cayó. Saitama inclinó la cabeza. El cocinero novato que hizo esta barbacoa debe salir y asumir la responsabilidad, ¿verdad? Es una broma, el significado es obvio. Espero verte allí. Quiero encender fuegos artificiales con esa dama Mai Sakura Hima, así que finalmente lo compré. Inri también gritó así, mirando a la derecha de Natsume Yuanichi. No puedo permitir que los humanos conviertan una carne tan deliciosa en este sabor, déjame ver quién es. Tor habló en voz alta, moviendo la cola. Ganju también se puso de pie. No he conocido a ese Sakura Hima-san, pero, si es el invitado del gerente, me gustaría conocerlo. Ganju, que conocía la importancia de vincularse con los demás, no tenía idea de estar solo. Aquí. Yo también. Erina cruzó los brazos alrededor de su pecho y se veía seria. Estoy muy interesado en el cliente desaparecer del gerente Natsume. Ceisa también. Todos tienen la misma respuesta. Todas las expectativas son las mismas. El mundo parece estar respondiendo ahora mismo. El viento barrió la escena de repente. Es una brisa fresca por la noche. En este momento, tan pronto como Xia Muyuan miró hacia un lado, la chica de cabello negro estaba parada allí, pero su aliento obviamente era diferente. ¿Qué? Probablemente. Xia Muyuan se volvió hacia un lado y dio un paso atrás. Los invitados miraron donde estaba justo ahora. Hay una chica allí. Permítanme presentarles a mi nueva invitada, Mai Sakurajima. Es Sakurajima-san. Yin Lili la abrazó. Lo siento, dije claramente que quería ayudarte. No importa. Los ojos de Mai Sakurajima estaban húmedos y su voz temblaba ligeramente. Levantó la mano y tocó suavemente la cabeza de Yin Riri, como una hermana mayor. Ella, que debería haber desaparecido, cruzó la línea media de los dos mundos bajo las expectativas de todos frente a ella. La niña olvidada ha entrado en un lugar para ser recordada. Resultó ser Sakurajima, la niña de anoche, ¿por qué lo olvidé? La memoria de Benlong tampoco es muy buena. Akaínu y Thor se miraron, luego miraron a Mai Sakurajima y dijeron. Bebe. X2. El ambiente ha cambiado. Todos los que volvieron a conocer a Mai Sakurajima la saludaron uno tras otro. Quizás desaparecer no es el punto, lo que realmente importa es quien no quiere olvidarla, quien quiere verla. Pase lo que pase, Mai Sakurajima regresó a este mundo. La chica de cabello negro entró en Natsume Genichi. Natsume-kun, estoy impresionado por ti. Acabo de cocinar para ti. No es solo eso. Mai Sakurajima miró hacia atrás, Erili y los demás estaban desempacando los fuegos artificiales. Natsume-kun, hay meteoritos en él. Qué mentira más torpe. Realmente está ahí. Al escuchar su énfasis, Shia Muyuanji aún levantó la vista. Luego vino un suave toque en la mejilla. Mirando hacia atrás, Mai Sakurajima puso una cara de signo de interrogación. ¿Qué pasa? Natsume-kun. Usted, eso es un regalo. Mai Sakurajima no fue tímida esta vez. Tal vez sea porque no quieres revelar defectos. Yo, quiero dar lo mejor de mí en cualquier momento, incluso ahora. Puedo decir. Natsume-kun, la próxima vez que haga todo lo posible, debes estar preparado como si declarara la guerra, Mai Sakurajima adoptó una pose impresionante. En ese momento, Erili agitó su mano hacia allí. ¿Qué estás haciendo? Vamos a lanzar fuegos artificiales. Viniendo. Mai Sakurajima tomó la mano de Motoichi y Natsume y los dos corrieron así. No. No se tomen de la mano. ¿Qué sistema? Eri-rina y Erina hablaron por separado, con un propósito claro. Natsume, quien recogió el quemador de incienso, dijo con una sonrisa. Juguemos esto primero. En el patio trasero del restaurante al final de la calle, bajo el cielo nocturno, pequeños fuegos artificiales danzantes florecen en la noche. La luz parecía iluminar cada rincón. ¿Quieres el apoyo de los grandes en el nuevo período de libros? No hay mucho que agregar, y espero que Ayan trabaje duro después de que esté en los estantes. Capítulo 43 Goblin Slayer, Pirate Slayer Para flores Para colecciones Cascabel Sonó el despertador, y después de que la mano que se extendía desde el edredón lo cerró, su dueño, Natsume Yuan se despertó. Sinopsis La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 35 por Gatos en el campo de batalla Como ayer, fui al baño a cepillarme los dientes y lavarme la cara, me cambié de ropa y corrí a la cocina a preparar el desayuno. El horario del gato es casi el mismo que el de Natsume Moto, por lo que una persona y un gato disfrutan de sándwiches sencillos y cereales con leche en la mesa del comedor. Después de comer y lavar los platos, Shia Mu Yuan caminó hacia el calendario en la puerta y retrocedió seis páginas. No olvidó el acuerdo con Gan Yu. Según la encantadora secretaria, de su lado se va a realizar un festival en un lugar llamado Monbi City, y se estima que estará listo en siete días. Excluyendo un día de ayer, eso significa que todavía quedan seis días. Hay que planificar bien el día, puede que el restaurante no esté abierto. Tú también quieres ir. Siempre pienso que te interpondrás en el camino. Natsume Yuan, que se quejó una palabra, saltó cuando vio al gato. Sin embargo, este tipo no usó las garras, sino que lanzó el ataque a través de la palma de la bola de carne. No hables de esto, ¿te has asegurado de que el contenido del cofre del tesoro esté estable? Estable. Hablando de nuevo. De vez en cuando el único hacia abajo, de vez en cuando para hablar palabras humanas, este sistema es realmente voluble. ¿Qué pasa con mi poder? No te preocupes, Xia Muyuan Yi, casi todo el poder que obtuviste en el mundo anterior fue sellado por mí, y el poder que te queda es menos del 1% del poder original. Eso es bueno, he estado preocupado de que mi casa sea destruida con un poco de fuerza. Mientras no uses tus viejas habilidades, estarás bien. Al escuchar lo que dijo el sistema, Xia Muyuan no pudo evitar sentirse aliviado. El tiempo vuela. A las 6.30 de la tarde, Motoichi Natsume, quien estaba a punto de abrir la puerta, recibió un mensaje de texto de Erina Yeiri. Natsume-kun, estoy dibujando en casa hoy, no te sientas solo. Trabaja duro, vamos JPG. Luego vino el mensaje de texto de Erina. Participar en el evento con el abuelo, aunque no quiero ir, pero este evento es muy importante. No puedo ir al restaurante esta noche, así que hablemos primero. No te preocupes. Manos de tijera JPG. Originalmente con la intención de guardar el teléfono, Xia Muyuan encontró un mensaje de texto adicional. Fue enviado por FaceAzi. En realidad, la dama mayor y Senzaemon-sama han estado peleando durante mucho tiempo, pero fueron rechazados. Deberíamos ir juntos la próxima vez. Muy bien, hagamos lo mejor que podamos, señorita FaceAzi. Puño cerrado punto JPG. Al ver la operación de Natsume Yuanichi, el gato en su hombro silbó. Y bien. ¿Qué les pasa a casi todas las chicas de la guía telefónica? De todos modos, estoy muy satisfecho. Es mejor que tratar con una reina astuta antes, Xia Muyuan se mudó al restaurante y abrió el negocio como de costumbre. Pero el negocio de hoy no es bueno. Saitama Sensei y Dragon Maid no vinieron, ni siquiera Gan Yu, quien ordenó King Shino Pudding todos los días. Justo cuando Natsume Yuanichi estaba a punto de estudiar seriamente los platos oscuros, se abrió la puerta del restaurante. Bienvenido. Xia Muyuan miró por encima. La otra parte es un invitado muy extraño. Llevaba una armadura de cuero revestida de hierro gastada y un casco, todo manchado con aceite de aspecto sucio. La muñeca izquierda está equipada con un pequeño escudo redondo y se inserta una daga en la vaina de la cintura, que puede entrar en estado de combate en cualquier momento. Hola, este invitado. ¿Es esto un restaurante? Sí, este es el menú. Si hay algo que quieras comer, puedes decírmelo directamente. Si los ingredientes son suficientes y puedo hacerlo, definitivamente satisfaré a los invitados. Sí. Después de estar en silencio por un momento, la otra parte dejó el menú por un momento y le preguntó a Xia Muyuanji. ¿Hay duendes aquí? ¿Goblin? ¿Criatura de fantasía? Me había encontrado con enemigos similares cuando estaba luchando contra monstruos antes. Pero no hay nada de eso en su pequeño restaurante. No hay duendes, en ninguna parte. Parece que es seguro aquí, pero ten cuidado con los goblins. Frente. Debes prestar atención a los duendes. No pienses que son criaturas débiles. Una vez que tengas la oportunidad y regreses, las consecuencias serán peores que la muerte, y los hombres morirán directamente. Este invitado odia bastante a los duendes. Sabiendo esto, Natsume Moto asintió. Vigilaré a los goblins. Es mejor poner un letrero en la puerta para tener cuidado con los duendes. Definitivamente te atacarán con algo como arma. Si es una mujer, la arrastrarán. Hablemos de eso más tarde. Lo que quieras. Cuando hablaban de duendes, los invitados estaban un poco emocionados, pero cuando no hablaban de duendes, se calmaba. Miró el menú a través de la ventana de visualización entre los cascos. Aunque no sé qué está pasando, parece estar bastante seguro aquí, así que comamos arroz con carne y 10 semillas de sésamo más para empacar y llevar. Hazlo ahora mismo, por cierto, invitado, ¿tu nombre es? Yo soy el que mató a los goblins. Esta es la respuesta del invitado. Así que, señor Goblin Slayer, ¿el arroz con carne es picante o no? Picante. De acuerdo. Natsume Motoichi acaba de responder cuando alguien familiar entró en la tienda. Es un perro rojo agresivo. Se sentó dos lugares a la izquierda de Goblin Slayer. Natsume Motoichi, quien hizo arroz con carne, le preguntó al mariscal. ¿No parece estar yendo bien hoy? Sí, hay informes de que los piratas están causando problemas en el nuevo mundo, especialmente los sombreros de paja. Es molesto. Al escuchar esto, Natsume Gen miró a Goblin Slayer. Uno es adicto a matar duendes, el otro, adicto a la caza de piratas. Parece que está bien llamar a Akaín o el asesino de piratas. ¿Asesino de piratas? No, señor Sakaski, ¿qué vas a beber hoy? No bebas cerveza, tómate un vaso de sake. De inmediato. El entorno está aquí hoy. Un día mataré a todos esos piratas. Akaín miró alrededor y descubrió que no había muchos invitados. Luego tomó la copa y miró a Goblin Slayer. Joven, ¿te gustaría acompañarme a tomar una copa? No bebas, espera a matar a los duendes. ¿Goblin? ¿Qué es eso? Es un monstruo llamado duende. La respuesta de Goblin Slayer fue breve y tranquila, como un robot sin emociones. Realmente interesantes dos personas. Natsume Yuanichi pensó eso y aceleró la velocidad de cocción. No importa cuántas personas haya, su cocina debe ser la más rápida y la mejor. Este capítulo contiene imágenes, haga clic en el botón ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes. Capítulo 44. Su respectiva justicia, para flores. Para colección. Hoy, el restaurante de Natsume Yuanichi no está muy animado. Pero este tipo de ambiente de ocio y tranquilidad también es muy bueno, y hay una especie de comodidad lejos de la sociedad impetuosa. Disfrutando de tal ambiente, Natsume Motoichi en la cocina estaba preparando ordenadamente los platos que Akainu y Goblin Slayer acababan de pedir. Lo que Goblin Slayer quería era arroz con carne picante y 10 semillas de sésamo para llevar. Además del sake, Akainu también pidió un bistec grande a la parrilla y parecía que planeaba comer una gran comida. Natsume Yuanichi prefiere hacer arroz con carne porque es el más fácil y rápido. El arroz está listo y la carne cocida solo necesita ser cortada en rodajas. Pero para hacerlo más delicioso, los cambios en los detalles son esenciales. Especialmente la elección de las especias. Xiamu Yuanichi usó los pimientos en escabeche que él mismo preparó esta vez, los cortó y los vertió en el tazón de ajo frito, seguido de salsa de soya ligera, vino para cocinar y un poco de vinagre balsámico. Finalmente, coloque la carne de res limpiamente sobre la superficie del arroz caliente y vierta la salsa de chile especial recién hecha encima. Así se hace un plato de arroz picante con ternera. Extendió su mano derecha desde la cocina y le llevó la comida a Goblin Slayer, tan pronto como Natsume Moto se apartó, se lavó las manos y dijo. Por favor, utilícelo, señor Goblin Slayer. El Goblin Slayer con casco inclinó la cabeza, y el aire caliente llegó con un olor. Incluso si el aceite sucio estaba untado en su cuerpo, estaba completamente cubierto por el olor a cocina. Esto lo sorprendió en particular. Gerente, este olor, no persistirá. No me parece. Si hay un olor en el cuerpo, los Goblins lo notarán. Después de decir esto, Goblin Slayer, que estaba pensando en ello, luchó por un momento y finalmente tomó sus palillos y emparedó la carne con arroz y salsa picante. Natsume Motoichi y Akainu miraron al mismo tiempo. Porque están muy preocupados por la apariencia de este invitado. Como resultado, Goblin Slayer no se quitó el casco, sino que abrió una pequeña ventana y se metió arroz en la boca. Sinopsis, la tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 36 por, gatos en el campo de batalla. Este sabor, Goblin Slayer volvió a guardar silencio. Pero reaccionó rápidamente. Nunca había, estaba delicioso. El Goblin Slayer de voz tranquila no se detuvo, alimentando el arroz con carne en la ventana del casco uno tras otro. ¿Qué tipo tan raro? Señor Sakaski, le cocinaré un bistec ahora. No, dame un bol de arroz con carne como el de él, se ve delicioso, como me lo voy a perder. Uokok, no hay problema. Repitiendo la acción de hace un momento, Natsume Yuanichi completó rápidamente el segundo tazón de arroz con carne picante. Al ver que le traían la comida, Akainu sostuvo una copa de vino en su mano izquierda y unos palillos en la derecha, y se la comió con un gran bocado. Natsume Yuanichi, quien comenzó a hacer galletas, se tomó el tiempo de preguntarle al almirante quien no estaba de buen humor hoy. ¿Podría ser que los piratas del lado del señor Sakaski sean realmente tan engañosos? ¿El mariscal es muy fuerte, no pueden manejarlos? Oiga, gerente Natsume, no sabe nada. Esos tipos son muy astutos. Cuando llegamos por primera vez, muchas personas huyeron temprano. De ninguna manera, incluso si los barcos de la armada pueden tomar un atajo a través del cinturón sin viento, no lo harán. Tal vez alcanzar al 100% a esos malditos piratas. Suena trabajo duro. Natsume Yuanichi nunca ha experimentado una batalla de persecución. La razón es simple. Mató a todos los que persiguió. ¿Y la gente que lo perseguía? Por supuesto, también fue asesinado por Shia Muyuan. No importa. De todos modos, expulsaré a todos los piratas algún día. Exponga las mentiras de la supuesta libertad de esos tipos. Dígales que es la justicia. Después de decir esto, Akainu pidió un segundo vaso de sake y luego le preguntó al Goblin Slayer a dos lugares de distancia. Hermano, ¿de dónde eres? Debido a que Goblin Slayer estaba vestido de manera extraña, Akainu le pidió a Motoichi Natsume detalles sobre la seguridad de la tienda. Y Goblin Slayer, a quien se le preguntó al respecto, dejó de moverse. De un pueblo humilde. Parece que siempre estás peleando con tu atuendo. Ya sea tu equipo o armadura, todos han experimentado el viento y las heladas. He luchado contra muchos duendes, y hay muchos de ellos, y nunca serán asesinados. Pero mientras ve a duendes, los mataré a todos y no dejaré a ninguno de ellos. De personas un buen duende es un buen duende. Akainu dio un mordisco a la comida, la masticó y la tragó. Resulta que la justicia de tu joven es matar a todos los duendes, lo cual es fácil de entender. ¿Justicia? Sí, lo que insistes en hacer es tu propia justicia. Akainu respondió afirmativamente. Su justicia es expulsar a los piratas y hacerlos desaparecer del mar. En respuesta a este comentario, Goblin Slayer negó con la cabeza. No tiene nada que ver con la justicia, mi propósito es matar a todos los goblins, eso es todo. El tono de Goblin Slayer era frío y tranquilo. Pero había determinación e ira en esas palabras. Presumiblemente, en sus ojos, los goblins se convirtieron en cadáveres o no aparecieron frente a él. Entonces, ¿no es esa la justicia de matar a los goblins? Esos tipos deberían ser odiados, ¿verdad? Los goblins arrebatan comida, roban a mujeres humanas y queman casas. Son un grupo de bestias inhumanas. Eso es todo. Después de que Akainu dijo eso, Goblin Slayer todavía negó con la cabeza. No me importa la justicia o bien o mal, solo mata a los duendes. Eres un tipo duro. El suspirante Akainu bebió el vino y se quejó. Al igual que algunos de mis subordinados, este mariscal es realmente difícil de ser. Gerente Natsume, ven a mí y sé un chef. ¿Por qué dices esto de repente? Tu justicia está cocinando, entonces es lo mismo en todas partes, ¿verdad? Ven conmigo, vamos a las cuatro casas imperiales a cocinar y limpiarlas. Me temo que este mariscal no quiere que los siga a la cruzada de los cuatro emperadores. Shia Mujuan negó con la cabeza y dijo con una sonrisa. Mi justicia, es cocinar para los comensales de este restaurante. Los clientes que vienen aquí. Siempre que no sea un villano o un malvado, Natsume Yuanichi le dará el mismo trato. Su justicia es así de simple, en este pequeño restaurante y en la vida cotidiana. Capítulo 45. Shanna tirada al costado del camino, para flores. Para colección. Goblin Slayer terminó de comerse el arroz con carne y, después de que Natsume Motoichi le empaquetó diez galletas, sacó cinco monedas de plata del bolsillo interior del hueco de la armadura. ¿Es suficiente? Si no es suficiente, puedo hipotecarte tus objetos de valor. Por supuesto, el equipo importante no funcionará. Debería ser suficiente, bienvenido a volver la próxima vez. El silencioso Goblin Slayer asintió. Levantó la bolsa llena de galletas y la metió a la fuerza en su mochila sucia. Al ver esta escena, Acaíno advirtió. Hermano menor, esto afectará el sabor de las galletas. Este es el efecto que quiero. No puedo dejar que los Goblins suelan esta fragancia, de lo contrario serán descubiertos. ¿Realmente te gusta matar duendes? Cuando esté libre, mataré a algunos de ellos en tu casa. Los Goblins son peligrosos, pero si alguien ayuda a matar Goblins, eso es algo bueno. Caminando hacia la puerta, Goblin Slayer asintió levemente y salió del restaurante. Al ver desaparecer al invitado en la puerta, Natsume Yuan comenzó a hervir la sopa de huesos y le preguntó a Acaíno a mitad de camino. Señor Sakasuki, ¿realmente va a matar a los Goblins? Aunque Natsume Motoichi nunca se ha encontrado con una criatura así, en los juegos que ha jugado y en las novelas que ha leído, los duendes son generalmente los monstruos más débiles. Para decirlo sin rodeos, es un paquete de experiencia. Y Acaíno es poderoso, y Natsume Yuanichi, que ha jugado contra él, puede estar seguro de ello. Si el mariscal fuera a cazar duendes, se sentiría como un golpe de reducción de dimensionalidad. Solo voy cuando estoy libre, pero paso el resto de mi tiempo en la cama, la oficina y la sala de conferencias, excepto para cenar en su restaurante. El almirante estaba ocupado, sin duda. Entonces, si el gerente Natsume y yo vamos a buscar a los cuatro emperadores, podría ser muy fácil. Lo siento, personalmente no quiero y no quiero pelear. Bueno, no te obligaré. Todavía es el gerente quien fue a pelear. Es una pena que este restaurante esté cerrado por esto. Acaíno dijo en voz alta y ordenó el tercer vaso de sake y el segundo tazón de arroz con carne con una sonrisa en su rostro. Gran apetito. Cuando Natsume Yuanichi hizo tal comentario, la puerta del restaurante se abrió. Oye, buenas noches. El icónico Cabeza Calva, con una sudadera con capucha con la palabra Opai, este invitado es Saitama. Hola, gerente de la tienda. Lo seguía el androide Genos. Sin embargo, en este momento, Shia Mu Yuan no vio que parecía un humano artificial. Aparte del hecho de que inicialmente era como un robot en modo de espera, comer y hablar eran normales, como la gente común. Shia Mu Yuan no se metió en eso en absoluto, siempre que fuera un invitado que no causara problemas. Saitama Sensei, sentémonos aquí. Está bien, ¿qué quieres comer? ¿Hay un plan de batería? Genos miró a Natsume Genichi. Al escuchar la extraña orden, Shia Mu Yuan se quedó atónita por un momento. ¿Qué diablos es una batería? ¿Es para probar el escenario de humanos artificiales? Natsume Motoichi, quien sonrió irónicamente, dijo que no, así que la pareja pidió el mismo arroz con chuletas de cerdo. Mientras cocinaba para ellos, una pequeña figura voló a la tienda. Alguien. Aquí vamos. Fue Paimon quien voló. Este pequeño, que no sabe si es un elfo o un monstruo, es despreocupado y un poco arrogante. Maestra, el bicho raro está aquí, aplastándola. Siéntate Genos, dije que no te metas en el restaurante Natsume, esta es la última vez. Lo sé. Paimon, que escuchó la conversación, se sobresaltó y, como antes, voló rápidamente hacia Natsume y se escondió. Jaja, pequeño, ¿por qué tu comida de emergencia está aquí otra vez? No se trata de comida. Tío Koat, cállate. Tío Abrigo. ¿Eres arrogante? Paimon tomó otro apodo sin autorización. Akainu tomó un sorbo de vino y se levantó. Una vez que el almirante, que mide más de dos metros de altura, endereza la cintura, instantáneamente hace que el restaurante de Natsume Genichi sea un poco más pequeño. Natsume, déjame limpiarla. No. Paimon miró el caos vicioso de Akainu y rápidamente voló hacia el delantal de Natsume Yuanichi. Gracias a esto, Natsume Yuan parece un canguro cuidando niños, observando a Paimon que se metió en su delantal. Pequeño, sal. Shia Mu Yuan levantó el cuello trasero de Paimon y le pidió que saliera obedientemente. Luego miró a Akainu de nuevo. Señor Sakaski, no la asuste. Jajaja. Interesante. Ven aquí hoy. Iré primero. Akainu abandonó la escena satisfecho y, antes de irse, saludó al mentor y aprendiz de Saitama. Después de sacar a Paimon, levantó lentamente el corazón puro en su mano. Mirando estos corazones puros, el número se convirtió en siete. Si la señorita Ganju continúa así, podría convertirse en un pudín. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 37 por Gatos en el campo de batalla. Hizo una broma en su corazón, una vez que Natsume Yuan tomó su corazón, le pidió a Paimon que se sentara en el mostrador, mientras cocinaba estos blancos puros, sacó las chuletas de cerdo fritas frescas y preparó a Saitama para llevarlas al cocinar. Mi nombre es Natsume Yuanichi. Este apodo también es muy lindo. De todas formas. Paimon lo tomó de un golpe, se balanceó suavemente. Debes haber escuchado a Ganju hablar sobre la ceremonia de Mond. Todavía quedan seis días. Sí, ¿qué pasa? Mond es muy estricto con los extraños. Cuando cocinas, debes prestar atención a la seguridad y no perder el tiempo. Si te atrapan, no podrás comer tu comida. ¿Preocupante? Parece que Paimon es considerado un chico al que le gusta divertirse. Natsume Motoichi no se quejó, cortó las chuletas de cerdo y se las envió al maestro y aprendiz de Saitama. Uso lento. Gracias, Natsume. No necesita. Luego regresa a la cocina y comienza a hacer un nuevo budín. Después de que terminó, Shia Muyuan miró a Paimon con los ojos inocentes mirándolo. Él suspiró suavemente y no pudo evitar darle una pata de pollo como antes. Gracias. Cocina. Eres el mejor. Paimon salió feliz del restaurante, moviéndose muy rápido. No mucho después, Saitama y su aprendiz también terminaron de comer chuletas de cerdo. Mañana, tendré una prueba de héroe. Volveré hoy y volveré la próxima vez. Por supuesto, adiós. Adiós. Saitama también sacó ajenos del restaurante. No habrá invitados a continuación. Por esta razón, Natsume Yuanichi decidió cerrar la tienda antes de tiempo. Acabo de volver a estudiar platos congelados. Después de todo, los ingredientes no están en el restaurante, sino en la cocina del dormitorio. Al final, cuando empacó y cerró la puerta principal, ¿sí? Aullido. Al igual que el gato, Natsume Motoichi notó que la chica pelirroja se apoyaba contra un árbol en el patio trasero. ¿Y su nombre es? Shana. Capítulo 46 Recogí un Shana y me fui a casa, por flores. Por colección. A las 3 de la mañana, Junji Street aún no se ha calmado, y todavía hay peatones y transeúntes que regresan tarde a casa en la calle. Algunos de ellos se reunieron frente al Mike Café, mientras que otros se quedaron en la esquina para fumar y beber. Al final de este camino, el patio trasero del restaurante cerrado tampoco estaba tranquilo. Sonaron pasos. Natsume Yuan, quien caminó rápidamente hacia la chica pelirroja, extendió su mano izquierda y envolvió su cuello alrededor de ella para poder apoyarse en ella. Shana. Shana. ¿Por qué estás acostado aquí? Si tienes hambre, solo entra y encuéntrame. No, está bien, solo estoy un poco cansado, descansa, estará bien. Shana hablaba intermitentemente, tenía polvo por todo el cuerpo y tenía rasguños en la cara. La katana que llevaba con ella estaba sujeta con fuerza en su mano, luciendo un poco nerviosa. Natsume Yuan, quien la recogió, caminó hacia la entrada del patio trasero. ¿Vas a ir al hospital? Solo descansa, estará bien, de verdad, Natsume, no necesitas ir al hospital. Al escuchar el discurso obstinado de la niña, Natsume Yuan decidió llevarla a casa primero. Después de regresar al dormitorio, Natsume Yuan tomó la iniciativa y colocó a la niña en el sofá de la sala de estar. Miau miau. Bueno, la temperatura es un poco alta, no sé si tengo un resfriado. Con plántulas. Vamos a refrescarnos primero. Shiamu Yuan no ha estado enferma desde el momento de la travesía. La maldición del enemigo, el ataque de la magia y la erosión del abismo, todo esto tuvo poco efecto en él. Sin pensarlo, fue al baño a mojar la toalla, la retorció un poco y la puso en la cara de Shanna. Frente. Siempre siento que es diferente a estar enfermo. ¿Probarlo con un artefacto? Después de todo, Natsume Yuanichi tiene una resistencia súper alta. El sistema dice que no importa. Shiamu Yuanji aún no se ha decidido y Shanna repite lo que dijo antes. Es solo que, cometí un error, solo descansa, no te molestes en decirlo, Shanna cerró los ojos. Su respiración también se volvió suave, que era un poco diferente a la de ahora, obviamente mucho mejor. En ese momento, su estómago brunó. La chica de los lentes cerrados levantó las cejas y fingió ser indiferente. Bien. La segunda vez que hizo un sonido, la niña apartó la cara. Hambriento. Bueno, voy a cocinar algunas gachas. Shiamu Yuanji le pidió a Shanna que se acostara nuevamente y le enderezara la toalla mojada. Luego, Shiamu Yuan caminó hacia su cocina. Gracias, gracias. Abrió la nevera y miró. Dentro están los platos congelados que mencionó antes. De hecho, el contenido principal es un sorbete especial mezclado con sangre de cerdo, pimientos verdes, azúcar moreno y arroz glutinoso, no sé si estará delicioso. Shiamu Yuan extendió su mano derecha, pero miró hacia el huevo. Después de todo, lo siguiente que debe hacer es papilla de huevo. El proceso de cocción de la papilla no es complicado, solo se tarda unos 20 minutos en hacerlo. Natsume Yuanichi también agregó un poco de carne de pechuga de pollo picada en el medio, que se llama papilla de huevo de gallina. Cuando lo trajo, la niña que yacía en el sofá se despertó. Se movió un poco para poder apoyarse en el reposabrazos. Tómalo con calma. Cuando Shiamu Yuan entregó el tazón y los palillos, vio que la mano derecha de Shana temblaba. Se detuvo y recogió la cuchara en su mano derecha. Te daré de comer. No, no, puedo hacerlo yo mismo. No te preocupes, no te quemará. No es por esto. En este momento, Shiamu Yuan recogió un poco de papilla de huevo de gallina y, después de que estuvo frío, lo envió a la boca de Shana. ¿Quieres comerlo? Después de tragar saliva, Shana, que olió la fragancia, abrió la boca obedientemente. ¡Aú! Shana, que había comido las gachas calientes, las masticó un poco y finalmente las tragó lentamente. La chica pelirroja exhaló rápidamente. Me siento vivo. Eso es bueno, el segundo bocado. ¿Qué? Shana tomó el segundo bocado como antes. La corriente cálida baja por la garganta y llega al estómago. ¡Guau! Shana estaba completamente relajada. La chica pelirroja que yacía debajo del árbol por la noche se había recuperado mucho y habló con vitalidad. Gracias, Natsume. No voy a hacer la vista gorda con mis invitados. ¿Solo, un invitado? Shana dijo en voz baja, sin saber si suspirar o quejarse. Al escuchar su discurso, Natsume Yuanji repartió un bocado de papilla caliente. Los héroes salvan la belleza, tampoco lo odio. Lo que digas, señorita Shana, tome otro bocado. Perdóneme, Shana se comió las gachas de huevo de gallina bajo la alimentación de Natsume Yuanichi. Después de limpiar el tazón de arroz y la cuchara, Natsume Yuanichi regresó a la sala de estar. Tocó la frente de Shana con la mano. Ya no hay fiebre. La niña le pidió rápidamente que quitara la mano y se quejó suavemente con una cara sonrojada. ¿Puedes decirme qué te pasó? ¿Cómo y dónde estás? ¿Ataque furtivo del apóstol del mundo rojo? ¿Apóstol del mundo rojo? La pregunta de Natsume Yuanichi hizo que la chica pelirroja se detuviera. Después de organizar el lenguaje, simplemente dice. Es solo un grupo de monstruos, eso es todo lo que necesitas entender. Antes, por descuido, se armó, pero nunca habrá otro momento. La expresión de Shana es hería, y parece haber una llama real ardiendo en esos ojos rojos. De todos modos, cuida tu propia seguridad. Natsume, gracias por este tiempo. Natsumehen, a quien se le agradeció nuevamente, asintió. Fue al dormitorio y sacó una toalla nueva y un pijama desaliñado. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 38 por Gatos en el campo de batalla. Descansemos aquí hoy. Tengo muchas habitaciones aquí y puedo ducharme. Antes de dejar que te vayas, debo asegurarme de que no haya absolutamente ningún problema. Estoy realmente preocupada, Natsume. Por supuesto. Tan pronto como Shia Mujuan se quitó la ropa, se sentó junto al sofá y miró a Shana. Mis invitados son parte de mi vida. La vida diaria creada por el encuentro y el encuentro es exactamente lo que persigue Motoichi Natsume. Capítulo 47 No hay carrera en la carretera. Ninguna carrera de ruta. Ninguna carrera de ruta. El día siguiente. Tan pronto como Shia Mujuan en la cama abrió los ojos, sintió la brisa soplando en su rostro. Levantó los párpados, se los frotó y miró hacia el balcón. El gato sentado en la barandilla admira el paisaje exterior. El cabello blanco y negro estaba sumergido en la luz del sol de la mañana y el color parecía volverse más vivo y deslumbrante. Al percibir el aliento de Natsume Yuanichi, el gato inmediatamente inclinó su cuerpo, giró la cabeza y lo roció. ¿Cuánto tiempo has dormido solo? Natsume Motoichi agarró la alarma del mostrador con su mano derecha y la hora se puso en noveno. Como cerraba temprano, volví muy temprano. Pensando en esto, Shia Mujuan recordó a la chica pelirroja bajo el mismo techo. Para flores. Para colecciones. La otra parte está al lado. Tan pronto como Natsume Yuan dejó la cama, simplemente se lavó y se cambió de ropa. Tan pronto como se abrió la puerta, Natsume Yuanichi, que estaba a punto de tocar la puerta de la habitación contigua, escuchó una voz desde el primer piso. Bajó las escaleras. El sonido de los pasos podría haber llamado la atención del otro, por lo que el sonido de la colisión se detuvo. Tan pronto como Shia Mujuan llegó a la sala de estar, miró hacia la cocina y vio a la chica pelirroja parada adentro. Tenía un taburete bajo bajo sus pies, una espátula en su mano derecha y un delantal en su cuerpo. El cabello rojo que estaba suelto también fue atado en una cola de caballo por ella, dejando al descubierto la nuca blanca, llena de juventud y vitalidad. Shana. ¿Estás preparando el desayuno? Por supuesto que me he recuperado. A diferencia de ustedes, la gente común, esa pequeña herida no es un problema. Shana, quien dijo eso, agitó la espátula en su mano. Comí en su restaurante antes, y me trajeron para cuidarlo, no puedo aceptar unilateralmente su amabilidad, así que espere ahora. Prepararé el desayuno de inmediato. Shana, bastante fuerte, lo usó. Tono irrefutable. Shia Mujuan se rascó la cabeza. Era la primera vez que lo trataban como un hombre común. También le pareció interesante, por lo que Natsume Yuanichi no detuvo a la chica, sino que optó por sentarse en el sofá de la sala a descansar. Entonces déjelo en sus manos, señorita Shana. Solo llámame Shana, no uses nombres incómodos en secreto. Después de decir esto, Shana centró su atención en la cocina. Natsume Yuanichi encendió la televisión mientras esperaba. Como se vio antes, un reportero comienza a cubrir las últimas noticias. Filmado. Lo tengo. Captamos de nuevo la toma de la chica de la alta. Como una película de ciencia ficción, detuvo el crimen con un arma como un cañón de riel. Guau. La otra parte parece estar enojada, apaga la cámara. De todos modos, las noticias casi han terminado aquí. Después de ver estas noticias una tras otra, Natsume Yuanichi todavía estaba muy interesado. A juzgar por la pantalla de noticias, la chica dada de alta parece estar activa en una calle, es joven y parece una estudiante de secundaria. Ah. Al escuchar la voz de la cocina, Shia Mu Yuan se puso de pie. ¿Qué pasa? ¿Necesitas ayuda? No, no, solo se me cayó un caramelo al suelo, gato, ve tú para allá, no vengas a molestarme ahora. Tal vez asustado por el gato. Por esta razón, Shia Mu Yuan agitó la mano y dejó que el gato en el que se convirtió el sistema corriera a su lado. Aullido. No te preocupes, te haré cereal con leche, por supuesto, en las proporciones perfectas que quieras. Miau miau. Después de esperar unos 30 minutos, cuando eran casi las 10, Shana susurró terminado en la cocina. Después de que la niña terminó de hablar, se quitó el delantal y caminó hacia el restaurante con los platos preparados. Natsume, está bien, intentémoslo. Ya voy. Apagando la televisión, Natsume Yuan corrió hacia el restaurante. Shana se levantó de la silla muy pensativa y preparó una servilleta y un vaso de leche. Después de sentarse, Natsume Yuanichi vio el cuerpo real del desayuno. Es un sándwich. Para ser más específicos, es un sándwich de tomate y huevo con un trozo de lechuga y un jamón en el medio. Utilice tus ingredientes. No importa, es solo, porque este sándwich está un poco oscuro. Por el mal momento. Parece que todos los huevos dentro también están rotos. Accidentalmente usé demasiada fuerza y... Casi volé la olla. Después de obtener la respuesta, Natsume Moto volvió a mirar los tomates. Está hecho jirones cuando se despega. Este, nada de carrera en ruta. Ninguna carrera en ruta. Ninguna carrera en ruta. Ante la evaluación de Natsume Motoichi, un cocinero profesional, Shana gritó. Hacer click. Cuando la niña quiso decir algo, Shia Mujuan abrió la boca y le dio un mordisco. Las rebanadas de pan estaban quemadas, por lo que eran iguales a las galletas, pero no dulces, un poco amargas. El tomate, el huevo, etc. también estaban un poco rotos, pero estaba bien con el jamón. Lo siento, mis habilidades culinarias son pobres. No esta es la primera vez que como un desayuno hecho por otra persona en casa, ¿qué debo decir? Estoy bastante feliz. ¿Primera vez? Sí. Shana se sentó en la silla y se rió. ¿Qué ocurre? Nada, yo empecé. Hacer click. Dando un mordisco, Shana miró el sándwich. Realmente no es sabroso. Siento que está bien. Shia Mujuanji no lo desperdició, se lo comió todo y luego bebió toda la leche, lo que se consideró como la finalización del desayuno de la actividad regular de la mañana. Mirando el gusto de Shia Mujuanji, Shana también mordió el sándwich de nuevo. Natsume, eres muy amable. Parece que se ha emitido una tarjeta de buena persona. Realmente eres un buen hombre. Shana dijo en voz alta, comiendo sus sándwiches. Después de terminar el desayuno, Shia Mujuan miró a Shana, que vestía su pijama nuevo. Era demasiado grande, así que tuvo que subirse las mangas y los pantalones. Voy a abrir el restaurante por la tarde. Puedes seguir descansando en mi casa si quieres. No, me iré después de un tiempo. Lo es. Tan pronto como Shia Mujuan vio a la niña levantar el sable nuevamente, no pudo evitar recordar. Ten cuidado. Eh no, una cosa más. Motoichi Natsume ha agregado. Acércate a mí si tienes alguna pregunta. La silenciosa Shana finalmente asintió. Sí. No esta vez. Para Shana, ese restaurante y este dormitorio son como lugares a los que volver. No estoy solo. Y esta vida parece ser bastante buena también. Capítulo 48 Las chicas del departamento de King Yin, para flores. Para coleccionar. Añadir más. Miau miau. Ve y abre la puerta. Además, todavía quedan muchas leches de frutas en la tienda. Para evitar que se rompan, debes beberlas. Xiao, ah, ah. ¿Cómo se convirtió en un sonido extraño? Tan pronto como Shia Mujuan escuchó el sonido del sistema, lo instó a salir y abrir la puerta rápidamente y colocar el letrero apertura. Natsume Motoichi, quien se quedó en la cocina, era el mismo que en el pasado, después de preparar la base de la sopa y los ingredientes, comenzó a hacer unas chuletas de pollo frito, filetes de pollo, así como pan, budín y helado. Para decirlo sin rodeos, Natsume Yuanichi actualizará el menú de su restaurante. No mucho después de estar ocupado, el teléfono en el bolsillo de Shia Mujuan vibró. Cuando lo abrí, era un mensaje de texto de Erina. Natsume-kun, calculo que estaré allí a las 7, 30, y mi abuelo también irán juntos. Está bien, no hay problema. Después de responder, el mensaje de texto de Yin Riri llegó justo a tiempo. Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 39 por Gatos en el campo de batalla. Llegaré pronto al restaurante. Así que si quieres pedir un muffin con anticipación, ponle más miel y semillas de sésamo, problema. Recibir. Aceptar.jpg Eiri, que no vino anoche, no sabía cuánto tiempo se iba a quedar en el restaurante. Incluso si necesita ponerse al día con el manuscrito, no debería quedarse despierta hasta tarde con él. Pensando así, Natsume Genichi le recordará a Eiri que regrese temprano hoy. Después de esperar dos minutos, Natsume Yuanyi, que no tenía nuevos mensajes de texto, volvió a tomar el cuchillo de cocina y estaba listo para cortar el agua y la carne restantes. Pero antes de que pudiera hacerlo, sonó el teléfono. ¿Intencional? Tan pronto como Shia Mujuan miró la información de la persona que llamó, mostró extraño, pero aún así respondió la llamada. ¿Oye? Buenas noches, señor Natsume, soy el repartidor en el centro comercial donde compró el sofá y la estantería antes. Algo se ha retrasado aquí, así que solo estoy aquí ahora. ¿Tiene tiempo para cosechar? Si no es conveniente, puede volver mañana. No, solo envíalo a la ubicación designada, debería ser claro, ¿verdad? Sí, estamos en la entrada de Junji Street. Muy bien, tráelo aquí. Colgando el teléfono, Shia Mujuan corrió hacia la puerta. Luego, varios miembros del personal llevaron un sofá, dos estantes para libros y una mesa baja de vidrio frente a él. Es difícil ponerlo aquí, enviarlo al patio trasero para mí. Pero señor, estas cosas son muy pesadas, y aquí brindamos servicios gratuitos de instalación y diseño. No, puedo manejarlo yo mismo. Después de todo, el restaurante no se ha solucionado, llevará algún tiempo. Los empleados escucharon lo que dijo Natsume Motoichi, el comprador, y sin demora se trasladaron al patio trasero según las instrucciones. Dado que todos están empaquetados, no hay necesidad de preocuparse por los insectos voladores que se arrastran en el jardín. Es un trabajo duro, ¿quieres ir a mi tienda a tomar una copa? No, no, todavía hay trabajo por hacer, gracias por su patrocinio, gerente de la tienda. Está bien, si es bueno, lo compraré de nuevo. Después de despedir al bastón, Natsume miró las cosas colocadas en el patio. Agarró el sofá que las tres personas acababan de cargar con una mano y lo levantó. No solo eso, sino que con un deslizamiento para hacer que el sofá parezca que no tiene peso. Tengo que limpiar el restaurante. Como dijo Jingli Li, a diferencia de la posición en la que a Ganju le gusta sentarse, la otra esquina apenas se usa. Es el más alejado del mostrador y no hay ventanas alrededor, por lo que no es muy popular. Siendo ese el caso, Shia Mujuan entró al restaurante por la puerta trasera, con la intención de limpiar esa esquina. Primero la mesa, luego el banco y allí las chucherías. A la mitad, sonó el timbre cuando los invitados entraron por la puerta. Dejando las cosas en su mano, Natsume Yuan regresó al mostrador. Bienvenidos, ustedes son, cuatro. Es cinco. La persona que respondió a Natsume Motoichi era una chica animada con un uniforme de traje negro y púrpura y una falda plisada. Ella tiene cabello castaño largo hasta los hombros, corto a mediano, y dos horquillas amarillas en el frente derecho de su frente. Lo más llamativo es que la niña lleva un enorme estuche de piano. Natsume Yuanichi también pensó que tocar la guitarra sería hermoso, pero se dio por vencido porque sintió que era muy problemático. Quizás el arrepentimiento de la juventud sea así. Por otro lado, las tres personas detrás de la chica eran casi iguales a ella. De izquierda a derecha, hay chicas altas con peinados estilo gi, una chica con flequillo en la frente con una diadema y una señora mayor de buen comportamiento con cabello largo y castaño claro. Después de un tiempo, apareció un quinto invitado. Una niña pequeña con colas de caballo gemelas entró corriendo. Solo mayor. ¿Por qué de repente te escapaste? Casi no sigo el ritmo. Jaja, azixiao, por lo general comes muy poco. ¿El mayor y está comiendo demasiado? ¿Cómo puedes decir eso? Además, no nos llames mayores, lo dije ayer. Hablando de esto, la chica negra, larga y recta miró a Shiamu Yuangi, asintió, saludó y preguntó cortésmente. Hola, esto es un restaurante, ¿verdad? Sí, en cuanto a menú. Antes de que Natsume Yuan pudiera terminar de hablar, el gato envió el menú a la mesa más cercana a las chicas. ¡Guau! Mira a Ron. El gato es como un empleado. Es increíble. Es demasiado ruidoso, Lil. No me golpees en la cabeza. En este momento, la chica con los atributos de la dama mayor corrió hacia Shiamu Yuangi. Señaló expectante al gato. Hola, soy Kinchu Yu Yu. Esta es mi identificación de estudiante. Prometo que no me llevaré al gato, ¿puedo abrazarlo? Una niña rara. Estudiante Kim Fen, no se preocupe, no los trataré como criminales. Si abrazar o no depende de la voluntad del gato. Está bien, gracias, lo intentaré. Kim Chuan Yu se inclinó y levantó la mano. En este momento, perdió el temperamento de la dama mayor. En cambio, corrió hacia el gato como un fantasma en un juego de escondite. Oye. Aullido. El gato saltó del abrazo de Kim Fen. Al ver esta escena, Yu se movió al lado de la chica con dos coletas. A Zixiao, parece que solías serlo. No lo hice, y no pegues tus mejillas. Al ver que el gato regresaba a él, Natsume Yuan tomó el menú. Cinco estudiantes, ¿qué quieres comer? Este restaurante parece estar muy bien. Es el primer resultado de la aventura de nuestro club de música ligera. La chica de la diadema, o Ryul, que no respondió de inmediato, celebró primero. Siguiendo la para levantar un puño, está Yu. Después de completar la extraña ceremonia de celebración, Ritsu miró a Natsume Genichi. Gerente-san. Por favor, tome un tazón grande de ramen. Quiero muchas cebolletas. Por supuesto. Entonces Natsume Yuanichi recibió órdenes de las cuatro chicas restantes. Estas cinco personas del departamento de sonido y luz se sentaron en una mesa y hablaron sobre la historia de los cinco saliendo hoy en una aventura. Y su llegada hizo que el pequeño restaurante dejara de estar tranquilo y se animara. Yo no no sé, tengo ganas de cien mil palabras, si es posible, los chicos guapos y bellezas que han leído este capítulo, ¿habrá chicas? Para comentar flores. Este capítulo contiene imágenes, haga clic en el botón ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes. Capítulo 49. Una canción dedicada a Shio Okazaki, para las flores. Para la colección. Tal vez fue porque la chica llamada Ritsu comenzó a pensar, por lo que los cuatro miembros restantes del departamento de sonido y luz ordenaron ramen. Natsume Yuanichi, quien recibió el pedido, hizo cinco tazones según su pedido. El gran tazón de ramen de Lil es el primero en terminar, tiene sabor a cordero. Lo único es ramen de agua clara con salsa dulce y rábano agrio. Hong Kong pidió el ramen de frutas más especial. Al final, Azixiao y Kim Chu eran exactamente iguales, y ambos pidieron ramen de costillas de cerdo de Natsume Yuan, sin pimientos. Después de la finalización, las cinco chicas cuidadosamente juntaron sus manos, voy a empezar ahora. Después de que terminaron de hablar, recogieron los palillos y lo disfrutaron juntos. Lil chupó como un niño y tomó el primer bocado de fideos. Esto, esto, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene de malo el sabor de este plato de ramen? Invitado, ¿estás insatisfecho? No satisfecho, pero demasiado satisfecho. El gerente, ¿qué usó para hacerlo? Porque es completamente diferente del ramen que he comido hasta ahora. Los fideos ramen que come Ritsu son suaves y no pegajosos, y la base de la sopa es un poco agria, pero si la pruebas lentamente, habrá un poco de dulzura, lo que hará que no quede grasoso en absoluto. El cerdo asado en la parte superior también es tierno por fuera, fragante y suave, y es perfecto con un acompañamiento y una sopa. Este olor, aunque hay fruta, mantiene la frescura original. Es increíble. Hong Kong también fue golpeado, y rápidamente usó su parte trasera izquierda para levantar sus sienes y cabello, y dio un segundo mordisco. Wow es delicioso, tal vez este es el sabor de asfixiao. Ese, ramen es delicioso, pero solo el senpai de vez en cuando dice cosas terribles. Realmente no comeré asfixiao. No hay necesidad de agregar señor, obviamente Xiaolu lo mencionó hace un momento. Cuando las cuatro chicas hablaron de esto, la señora mayor que quería abrazar al gato se puso de pie. Caminó hacia el mostrador, y el gato que notó este movimiento dejó a Natsume Genichi y corrió hacia el alféizar de la ventana. Kotobuki vio escapar al gato, aunque estaba un poco decepcionada, todavía se centró en Natsume Yuanichi. La señora mayor que sacó su billetera encontró su tarjeta bancaria. Inmediatamente después, Kotobuki le llevó la tarjeta bancaria a Natsume Yuanichi. Hum, ¿para qué es esto? El sabor del ramen es diferente, debe ser caro, puedo deslizar mi tarjeta, controlela dentro de los 500.000 yenes. Realmente una señora rica. Natsume Yuanichi rechazó la tarjeta bancaria frente a él. No te preocupes, un plato de ramen cuesta entre 500 y 700 yenes. Mientras este precio... Pensé que el dinero en la tarjeta no era suficiente. De todos modos, 5 tazones de ramen por 500.000 yenes son demasiado caros. Xia Mu Yuanichi no ha sido lo suficientemente arrogante como para elevar su oficio a ese precio. Por favor, tómese su tiempo, señorita Kotobuki. Bueno, gracias jefe. Después de regresar al pequeño grupo, Kim Chuyou recogió los palillos nuevamente y recogió las costillas expectante. Poniéndolo en su boca, la dama mayor con sus mejillas abultadas masticó ligeramente un par de veces, luego miró a Natsume Yuanichi y levantó lentamente su mano derecha. Gerente, ¿puedo agregar carne? Sinopsis. La tranquila vida cotidiana del hombre más fuerte en un restaurante capítulo 40 por... Gatos en el campo de batalla. Por supuesto. Tres costillas de cerdo, por favor. ¿Es este el hombre rico? No solo ella, sino que Kim Chuyuyuu también agregó platos como costillas de cerdo y carne de res a sus acompañantes. Eso, Nuyou, no traje suficiente dinero de bolsillo hoy, te lo devolveré la próxima vez. No, entonces, estoy muy feliz de salir con mis amigos hoy, por favor, que todos acepten mi amabilidad. Akiyama Chen, que parecía el más serio, estaba un poco avergonzado. A diferencia de ella, el despreocupado Ritsu levantó su mano derecha. Larga vida a la señora mayor. Gau. Huele. Entonces Tim lo golpeó con un codo en la cintura, se encorvó y volvió a la silla obedientemente. Las chicas del Light Tone Club charlaron mientras degustaban ramen, hablando de las aventuras de hoy y las promesas del mañana. Natsume Motoichi en la cocina también escuchó la pregunta de Kotobuki Houdé si contratara al gerente de la tienda. Es una pena, si fuera cierto, se negaría. El actual Natsume Yuanichi no tiene planes de dejar su restaurante. Alimentación. Escuche a un gato maullar. Natsume Moto salió de la cocina. Gato significa. Hay niños llorando afuera, y está justo enfrente de la tienda. Natsume Yuan, que no podía ignorarlo, pasó por el comedor, abrió la puerta bajo la atenta mirada de las cinco chicas y salió. El timbre de la puerta sonó con fuerza. Esto sobresaltó a la niña que estaba afuera del restaurante, y dio un paso atrás, frotándose los ojos y llorando. Natsume Yuan se agachó y dijo en voz baja. No tengas miedo, puedes decirme por qué estás llorando. La niña bajó las manos en este momento. Ella tiene el cabello castaño corto con un lazo blanco atado en la parte posterior de la cabeza, y sus pupilas del mismo color que su cabello emanan la mirada inocente de un niño. Ante la pregunta, la pequeña se pellizcó el vestido azul. Papá estaba de compras y corrí cuando vi el globo, wow wow, después de perseguirlo, no sé dónde estoy. Lo siento, no soy un buen chico. A un lugar extraño, débil e indefenso la niña pudo haber recordado las enseñanzas de sus padres. Aunque quería dejar de llorar, de vez en cuando sollozaba y lloraba. ¿Es miedo? Está bien, no te preocupes. Hermano mayor, ¿sabes dónde está mi padre? Déjame contactar al tío Hinkcha por ti primero, y descansa en la tienda antes de eso. Tengo leche y dulces aquí. Papá dijo, no comas comida de extraños, papá, papá se ha ido. Al pensar en su padre, la niña volvió a llorar. En ese momento, el gato salió corriendo de la tienda con una cuchara y palillos colgando de su boca. ¿Eh? ¿Un gatito que puede usar palillos? La niña de repente se interesó. El gato se dio la vuelta y entró en la tienda. Ah, espera. Al ver a la niña entrar al restaurante, Natsume Yuanichi también la siguió y al mismo tiempo sacó su teléfono móvil para contactar a Hinkcha. En ese momento, la niña abrazó al gato y estaba charlando con el gato. Gerente San, ¿qué pasó? Lily preguntó con curiosidad. Esta niña está perdida y está buscando a su padre. Al escuchar a Natsume Yuanichi decir esto, la niña volvió a recordar. Soy yo corriendo, lo siento, wow wow wow. ¿Qué hacer? Cuando Natsume Yuanichi estaba pensando en el método, comenzó la música. La chica llamada Yui sacó la guitarra del estuche y la tocó. Cada vez que mueve los hilos, emite una melodía tranquila. ¿Está bien, está bien perderse? Con su propia actuación, Yui cantó la letra que acababa de pensar. Estamos aquí. Justo aquí. El tono sube y la suave melodía se extiende. Las notitas parecían estar fuera de las cuerdas y bailaban en la tienda. Encontremos juntos el camino del futuro. Después de cantar la canción, Yui miró a la niña que abrazaba al gato. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? La niña que no lloró asintió. Okazaki, Okazaki Shio. Bueno, la canción de ahora está dedicada a Shiaoxi. Una, canción para mí. Sí, así que no te preocupes, papá definitivamente encontrará a Shiaoxi, tú lo sabes mejor, ¿no? Preguntado esto, Shiaololi asintió con firmeza. ¿Sí? Una canción sencilla dedicada a Shio Okazaki que soluciona el problema principal del momento. Mientras Natsume Yuanichi admiraba a la chica, se comunicó por teléfono. Al igual que ellos, espera que la chica que tiene delante pueda volver con su familia. Este es el Okazaki Shio en la feliz y perfecta familia Okazaki después de que Kotama creara el futuro. El único lugar para llorar es en el baño y en los brazos de papá ya no me importa. Este capítulo contiene imágenes, haga clic en el botón ilustración en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver las imágenes. Capítulo quincuagésimo luce en un pequeño restaurante, para flores. Para colección. Akainu y Tori llegaron al restaurante mientras las cinco chicas del Lightsound Club cuidaban de Shio Okazaki. Su llegada naturalmente atrajo la atención de otros invitados. A Zixiao, esa dama parece estar disfrazada, así que no es de extrañar que uses orejas de gato. Solo señor, no quiero usar ese tipo de cosas. Escuché Delu, parece que tú mismo lo intentaste en secreto. Es mentira. Cuando Weili y Azibu estaban interactuando íntimamente, la sirvienta dragón que escuchó su conversación enfatizó. Las niñas humanas de allí no son cosplayers. Tor sabía el significado de cosplay de Kobayashi, por lo que lo refutó. Mis cuernos y colas de dragón son cosas reales, no me confundas con esos falsos juegos de rol. Eh. ¿En serio? Puedo, tocar la cola. Lil se levantó de su posición. No seas así, idiota, eres muy grosero. La chica negra, larga y recta, Ochun, agarró rápidamente el dobladillo de su ropa y la dejó sentarse. H. M. P. H. ¿Cómo pueden los extraños tocar los cuernos y la cola de este dragón? Ni siquiera los invitados de Natsume. En realidad, también estoy un poco interesado. ¿Tus cuernos de dragón son más duros que la piedra de Ailou? Después de que Akainu dijo eso, la sirvienta dragona sintió con confianza. Aunque no he oído hablar de Ailou si, definitivamente puedo romperlo en pedazos. No está mal, lo intentaré la próxima vez, solo para probar los resultados del departamento de desarrollo. Natsume Motu en el mostrador sintió un poco de simpatía por el departamento de desarrollo tan pronto como escuchó a Akainu decir eso. Usando sus cosas para chocar con los dragones, no importa cómo lo pienses, no hay posibilidad de ganar, ¿verdad? Cuando el mariscal y la sirvienta dragón se sentaron, Natsume Yuan quiso preguntarles qué iban a pedir, y Akainu volvió a hablar. Gerente Natsume, ¿por qué hay un hombrecito en este restaurante? No parece que haya venido con sus padres. Como mariscal, Akainu, que observó con seriedad, encontró dudas. Además de él, solo estaban Natsume Yuanichi, la criada del dragón, y cinco niñas, cada una de las cuales podría ser la madre del niño. En realidad, se perdió. Seguí notificando a los guardias que patrullan esta área. Deberían llegar en unos diez minutos. Es muy difícil tratar con niños, la última vez que fui a Mer y Joa, había muchos niños del rey allí, lo cual era molesto. Creo que los niños son lindos. Tan pronto como Xia Muyuan terminó de hablar, tomó la espátula. Entonces, ¿qué quieren ustedes dos? El almirante a quien se le preguntó miró a dragón Maid y dijo con una sonrisa. Viejo. X2. Con cerveza de barril, maní y oden, Natsume Yuan conocía la comida preparada de Akainu, y la sirvienta dragón quería comer lo mismo. Mientras se preparaba, Errina llegó al lugar. Miró el restaurante poco a poco bullicioso y asintió con la cabeza a Natsume Yuan. Lo siento, llego tarde. No, cambiémonos de ropa. De acuerdo. Errina caminó hacia el vestuario. Natsume Motoichi también comenzó a cocinar. Encendió la estufa, confirmó los ingredientes y contó el agua y la carne restantes. Debido a la parrillada de anoche, todavía queda menos de la mitad de una maliciosa. Hazlos. En ese momento, los restaurantes se alejaron y Eiri, que vestía una chaqueta deportiva y sostenía una tableta, entró en la tienda. Después de poner las cosas en sus manos, se sirvió un vaso de agua y luego abordó a Natsume Yuan. Natsume-kun, ¿lo sabías? Alguien está buscando a un niño afuera. ¿Buscas un niño? Bueno, estoy preguntando a los transeúntes si han visto a una niña pequeña con el pelo castaño corto y un lazo blanco atado detrás de la cabeza, sí, es exactamente igual a la niña que sostiene la compañera de clase de allí. Esperar. Natsume Motoichi miró a Shio Okazaki, quien se convirtió en la favorita del club de música ligera, estaba tratando de tocar el bajo bajo la dirección de Hong Kong. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.